vale creo que ya hola javi hola yerson menú delincuento javi tío a ver nos falta diktok para cuánto quedaste en el torneo de espejo estoy aquí voy esto no es la cuenta y si sacó hay pues es un delincuente tío si es que le vamos a hacer ahí está la cuenta vamos 21 21 señores todo eso está en youtube el directo de tiktok lo vamos a emitir aquí buenas michael vale creo que ya creo que estoy en directo en todos sitios buena camiseta llevo hoy de la de la esto del monta tío del team hog rider macho buenas boris el gato no tengo buena experiencia con eso el otro día me llamó un pibe el gato vengo a ver una partida de dormir ánimo dice dos tags estaba a punto de meterse en la cama y no despertar nunca más que lo tíxer o la cuvar hola tony que estas horas son malas en verdad es que soy de españa o sea yo si fuese vosotros si estuviese en vuestra situación me pondría el directo y seguramente me quedaría dormido porque estás ahí en la cama así tranqui mira y loco un día más en directo te quedas así y cuando el pibe ha ganado tres partidas tú ya estás durmiendo literalmente literalmente yo porque acabo de salir del curro pero vamos después de seis horas escuchando gente tengo valor de escucharte eso sí que eso sí que es de tener valor saludos super liga de fútbol hola black al ver por mi chat de tiktok aquí ahí está el toque y aquí el de youtube listo crack vale de los mejores cómo estás maximiliano yo todavía no juego ese torneo me da un casco tremendo ese modo como que un casco y toneli hola lion ha aceptado exactamente mi plan otra vez voy a comprar como bien este vídeo en código el jcb escucha que vas a tener la cuenta más nivel que yo ratón bueno raúl pero siempre código bail hola jorge gustavo en la cuenta principal creo que hicimos 23 victorias al final buenas demon hola david en españa son las 3 de la tarde hemos sido directo por lo general a esta hora pero te quedas durmiendo en españa tienes que ir ahí con el cafecito al toque alguien sabe cuándo es el próximo torneo real y qué modo de juego es pues el tema boris es que cambiamos de temporada y no tenemos todavía información sobre la nueva temporada entonces no sé qué decirte o sea este fin de semana no hay torneo mundial el siguiente sí pero no sé en qué modo hola lobato hola mc mil 10 minutos estoy en el press banca por pr papi oye rodrigo tú eres listo vas a la hora vas a la hora que no hay nadie en el gimnasio bil cuando te vienes a mis playas de bolivia perro pues cuando tengáis playas adrián cuando tengáis playas hola elías yo sólo pude hacer 20 ayer de momento vamos 21 el top está en 29 lo que mola a mí de estos torneos mundiales es que no te tienes que calentar la cabeza buscando más o le das a jugar y que sea lo que dios quiera y que puedes controlar las rotaciones enemigas porque al final sabes el mazo es el que llevas tú me pone dante hola mi amor anoche te soñé podría ser el comienzo una canción de reggaetón veis a ver si es la tela nueva no tengo ni idea ayer son o sea nos han etiquetado en el grupo este supercel 200 mensajes 200 cosas nuevas no visto no visto nada la verdad todavía hola sí buenas tardes voy 10-1 luego verás que quedó 10-5 odio este tipo de torneo y cjgb yo soy malísimo en este modo pero chicos y es que al final hay que ver cuáles son las cartas que más molestan y aprovecharlas tenéis el mismo mazo que el rival se ha enfadado a Andrea el grupo es de whatsapp o de telegram de whatsapp de whatsapp si entras al top que ganas pues puedes obtener el emote ese del tournament de que sale el rey limpiando la copita vale vamos a darle espérate que ponga predicción en tweets jp no volverá a streamear no sé quizá no quizá no vuelva a streamear a ver la predicción sería de 20 si vamos a meter 25 aquí hemos venido aquí hemos venido a jugar señores 25-1 ahí va toma cuántos integrantes tiene y quién es el admin bueno el grupo de whatsapp el administrador soy yo y tiene ahora mismo 319 seguidores nuestro grupo de whatsapp juega ya tranquila david no te pongas nervioso como que el de supercel ah vale no lo sé guillermo no lo sé es un grupo de slack juntemos firmas para que bien inicie los directos diciendo ni chan y si enfrento a alguien que también ve tus vídeos pues seguramente te padré dante seguramente te padré el que más tiempo lleve viéndolos buenas crazy vale no hay nada para el dragón infernal buenas gotcha hola nuli no hay nada para el dragón infernal la bola de nieve pero hasta ahí lo reseteas y sigue cargando meter a mk este está muy loco bueno ejército de esqueletos contra ejército de esqueletos no va a quedar otra no creo que gaste otra carta ahí está bastante triste que solo le queden dos larries disponibles eh te da que pensar mira aquí ya me está me está fastidiando tío porque voy a tener que hacer así para no desciclarme sabéis bueno que en verdad mi bomber defiende al ejército defiende al miner la rotación es diferente y hemos hecho algo de daño a la torre hola la aníbar la verdad que yo no sé quién quién pone estos mazos tío un montonazo de ellos llevan bomber también hay que decirlo eh que te tiro yo que ese ejército por aquí está la cosa mal gusta la cosa chavales rara ¿por qué pone uno en el chat bombarde en Supercell? ¿ves como si eres un delincuente Javi? hay un problema ahora y es que no tengo el ejército de esqueletos para proteger al dragón infernal yo si fuese a él metía a su dragón infernal al toque doble dragón ven a por mi papi oh dios si, si, si que quiere jaleo en la cabeza no me va a salir mal ¿cómo lo valoráis el intercambio? mátalo volazo corre, 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 corre no le había dado, eh, loco la madre que lo parió te puede fiar igual esto ha sido locura, eh si porque ahora nos va a poner un MK delante y mirad nuestro ciclo yo creo que es imposible que defendamos bueno he dicho he dicho MK me he comido un golem que casi que es lo mismo vale, no puedo hacer espejo creo que se ha matado un poco metiendo el miner la verdad se ha matado un poco metiendo el miner, si ¿desde la torre bomber? ¿cómo se puede ser tan pendejo, tío? no, 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 tío no, no no, tío su MK su MK no ha ido al mío o sea, mi MK no ha saltado al suyo jeez tenía que haberle tirado bola de nieve antes jeez dios, que mal que mal, tío digo o sea, ya sabía que iba a morir mi mega caballero pero no sabía si iba a tardar un segundo más o menos en morir porque el target del dragón infernal ya sabes tú que es medio raro y digo, no le tiro bola de nieve no le tiro bola de nieve aguanto, aguanto con que salte y mate al bomber sobra porque ya sin el bomber detrás con el ejército defiendes y va y no salta a tomar por culo mira el Luiser en tiktok se lo avive comenzamos bien comenzamos como hay que comenzar perdiendo que modo horrible sí, o sea eso es un punto que tiene que mejorar Supercell si implementamos este modo de juego el hecho de que cuando entres a la partida el mazo aparezca durante medio segundo no tiene sentido o sea, mira es que no te da tiempo a verlo realmente déjalo 5 segundos y ya entramos en la partida que los dos veamos que tenemos y como plantear una estrategia ¿no? Bale se están peleando ¿quién? el Luiser me voy a llevar una troleada por decirte eso pero no pasa nada hola Winto ¿cómo estás papi? si es por eso que no juego esos torneos a ver la troleada que me mete tengo curiosidad ves como tenía razón bombardé en Supercell bombardé en Murcia Sur tú a ver la troleada Luis estamos esperando su mensaje no me lo puedo creer o sea le facilito el troleo y su siguiente mensaje es sí te iba a trolear pero me equivoqué y dos caritas llorando no valía ni para eso no 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 hemos perdido acabamos de fallecer muchachos o no Dios que timing hola Sebas tío ¿yo qué quería comerme el troleo? y resulta que se ha equivocado lo peor es que otro o sea que yo lo haya dicho vale pero hay otro en el chat que ha puesto ¿quién se va a pelear? estaba re intrigado loco a ver como ganamos esto señores Bill ¿qué más me recomiendas para ganarle el megacaballero? pues cualquier cosa si el megacaballero a día de hoy no va tan bien tiene que ser el counterpuss de la vida pero es que con la máquina voladora es casi imposible yo creo que haya counterpuss por ejemplo ahora fíjate contra dos máquinas voladoras ¿qué haces? ponerle otras dos máquinas voladoras ¿cómo lo veis? escúchame el intercambio lo voy a ganar me parece ya ves que si lo gano espérate que salvo al mago de hielo 1 mago de hielo 1 aguanta eso es champán joder qué paliza qué palizón chavales pobre pibe Gis Bill ¿tú crees que el P.K.A. es de ataque o más defensivo? hombre más defensivo pero mete su presión ideal un caballero con Larry si ya lo haces contra el MK sí hay gente que tiene mucho trauma con el megacaballero como en principio se defiende bastante fácil bueno ¿salvaro? el señor menos Kater me pone al fin ganas y ahora la segunda partida del directo tan graciosos los muchachos vale 21-2 verdugo gigante noble bomber megacaballero espejo pandilla creo que había minero para el verdugo ni Peter tiene nada no se puede aprovechar el verdugo con el tornado porque no tenemos tornado y poco más la verdad el tronco para la pandilla patrones arden todo a su Pompeyo Álvaro me veo gastando espejo de miner para defender al miner ¿será el típico pibe que va con calma y espera meter espejo de verdugo o será el típico individuo 2.0 que te mete un MK al puente no me renta nada no me renta nada mirad el daño es que no me renta nada o sea poner el megacaballero ahí es perder la partida no me renta nada amigo sí ya sé que me estás conectando la torre que me acabas de tirar la mitad pero es que si te ponía megacaballero perdía automáticamente no hay nada que defienda al MK y no voy a ir yo con mi MK para pelear en su campo habría sido un puto desastre aunque duela muchísimo estar asumiendo todo ese daño y es probable que haya perdido igualmente si el rival lo hace bien ahora he perdido mirad los tradeos de donde suceden lo que cambian o no una partida si suceden más hacia tu campo en algunas ocasiones puedes ganar y en otras con cartas splash puedes hasta perder no ha empezado muy mal ha empezado muy mal esta ya se ve aquí a perder es que si hubiese hecho MK ahí si habría parado los impactos del verdugo pero luego me hubiese tenido que comer su megacaballero sin el mío con todo detrás y ahora ya es imposible remontar ahora ya es imposible señores no tenía ni tronco ni nada que poner en medio no pero en este caso no o sea siempre gana el que empieza más tarde tirando tropas de atrás pero en este caso no porque si yo tiro la tropa más tarde el verdugo que es una carta de salpicadura se va a quedar pegándole a mi verdugo y a mi torre me va a hacer un montón de año y si me ayuda la torre medio medio pero si es un intercambio justo en el puente sin interacción de las torres con su verdugo más avanzado que el mío estoy perdido literalmente que lástima que nuestra segunda torre esté tan tocada jeez muy feo ese torneo buenas gallo pero como se transmite así en doble pantalla como así en doble pantalla bastante fe tío bastante fe esa partida con lo fácil que sería que dejase en el mazo más tiempo y pudieses ver cómo plantearlo no he visto el mazo por ejemplo ahora no he visto el mazo estaba leyendo un comentario del chat y no he visto el mazo voy a hacer lo mismo que él no sé si es buena idea o no pero no he visto el mazo rayo Lorca que lo he dicho que no tiro MK porque si tiro MK él lo va a ganar el intercambio en su campo con su Mega Caballero su Bomber y demás y yo estaría sin MK para defender después por eso no he hecho Mega Caballero no es que estuviese viviendo la vida a pasar es que estaba analizando lo que podía suceder después y no era para nada rentable no sé si me explico he intentado defender después a ver si podíamos tener un tradeo algo más positivo que ese que íbamos a hacer si tirábamos el MK pero no se ha podido porque el rival ha puesto el Miner y con las cartas que tiene el mazo no se puede defender tiene Bomber y tiene Pandilla hombre Antonio como te he visto hoy ¿no? a tope no hay nada para los esbierros solo la furia del leñador y los propios esbierros y con la sanadora por en medio eso es un show eso es un show bastante épico no critico a los 0-5 porque de ahí vengo ni envidio a los 30-0 porque ahí voy buena frase del tío Pablo jugada bastante loca la de hacer un doble leñador para defender una horda de esbierros pero ese sitio abre tiene una pinta chunga esto va a ser un show bueno han ganado los míos porque son más sexys 10 10 10 10 11 10 11 12 13 15 15 16 16 17 17 19 16 19 20 20 20 20 Ahí me renta este ataque humilde ¿Puedo hacer espejo de leñador o que no pretenda defender? Bueno, es que ni con espejo de leñador, tú Me ha tomado por culo Te veo motes nuevos, amiguitos A ver cuando haces tú también Pero el mismo tipo, joven macho Va metiendo el AK-47 Empecé a jugar, ¿qué me recomiendan? Carlos, dejar de jugar es lo que te puedo recomendar Bien, 22-3 ¿Está bien para ti o más o menos? Está bastante bien, Renato Está muy, muy bien ¿Qué tiene de bueno el Miner? La pala La pala, literalmente Saludos, Alex Veamos siguiente mazo, señores No, no soy de Barcelona, Vilar Dejar de jugar es lo suyo Menudos cabreos te evitas Saludos, Mauro El mejor noble ahora mismo Pues con dos evoluciones Con dos evoluciones seguro Y depende Depende de lo que quieras jugar Si con o sin estructura Va a cambiar mucho Si quieres jugar sin estructura Pues un noble 3.1 o 3.0 Y si quieres jugar con estructura Tienes que jugar el de lápida Con evolución de arqueras y el noble Hola, Soul ¿Te quedan más cuentas para jugar? Sí, nos quedan tres cuentas más Hola, Josete Gracias por compartir el live Dice, ya entro para que te empareje, tú Si hay mucha gente del directo en 223 Me rayo Vecino, joder Con ese nombre no te reconozco, tío Eres famoso Seba, gracias por compartir el live Yolo, Alex No he visto el mazo ¿Alguien lo ha visto por mí? Bowler Fantasma Hostia, si te tiro esto Tienes que gastar Tu bowler o tu pandilla A ver Bueno, no creo que Vamos a ver Una pregunta Si tiene la misma rotación que yo ¿Por qué no pone directamente Su pandilla de duendes? ¿Para qué pone el fantasma? Hola, Ger Vaya show de matchup Es que de repente Igual coge el tío Y te tira un golem No me extrañaría Ya podía haber tirado el barril Un poquito antes, macho Que se quedase sin espejo Gracias por compartir el live Seguidas, crack Uy, que me muero ¿Qué tal, Yojitan? Buenas eSports ¿Cuál es la evo de este lunes que viene? No lo sé, Martín No lo sé, papi Vale, vecino Luego, si me acuerdo Te aviso Pero escríbeme Vamos a ver, chicos Si hay nueva evolución En la próxima temporada Y estamos a siete días De entrada de la nueva temporada Por lo general El jueves Ya deberíamos tener la información Más o menos O sea, dentro de tres días Tendrán que anunciar cosas En relación a eso Bowler, deja de hacer el boludo Y deja mis cartas en paz Gracias Hostia, la ha pegado una Hostia, la ha pegado dos al fantasma ¿Tú? Que no me gustaría ser el En Twitch Estamos como Bale Barra baja Y señores Para el que se quiera pasar No me ha gustado esa Eh, tiene narices A meterme gole al puente Yo me fío poco Claro Y ya no sé qué hacer Si poner doble Bowler Si poner Esto que me gusta, tío Vamos a defender sin tronco No sea que haya salseo después Bien, por lo menos Ha gastado su tronco Bien, como veis Ya el triple calvo morado Podría haber sido No, 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 no Tranquilo Ya estamos todos Tratador El Splash Mamón No entra a mierda Tío, si fuese él Metía un gol ¿Puedo tirar ahí? Es el puto amo, tío Con los Bowlers Es el rey del Mambo Bowler, pégale Pégale, Bowler A la torre ¡Míralo, míralo! ¡Oh, vaya rocazo, tú! ¿Qué es? Bien Ya estoy aquí Hola, Pedrito Bueno, Álvaro ¿Por qué te llamas Álvaro en TikTok Y Pedralba en tweets? La vas a perder por jugar muy ofensivo Pero, chavales Si no hay hechizo fuerte Calma Mientras defendáis A los barrios de duendes No tenéis que poner nerviosos Me pone Me pone Me pone Me pone Víctor en YouTube Veis el que descubrió la leche Que hacía con la vaca Pero, ¿por qué os pasan esas cosas Por la cabeza, tío? ¿Por qué os pasan esas cosas Por la cabeza? Vale Golem con barril de esqueletos Las flechas aquí van a ser muy útiles Y el Baby Dragon también Medio raro, ¿eh? Nos pasan unas preguntas por la cabeza Un poco extrañas ¿Por qué en tweets se usa más bajito El directo que en TikTok? El Pero, ¿el juego O mi voz? Mi voz no debería El juego puede ser Vale Vale, daño Esa picadura de la furia Golem versus golems Es que yo creo que toca tirar golems Y defenderlo después Con leñador ¿Qué te pasa, Hadrian? Te lo he dilteado, macho Esto de bajar un gol en el leñador La verdad que es un perezón Bastante curioso No nos vamos a cañar Y mientras no me mate al bomber El bomber está echando un cable increíble Demasiado ha tardado, yo creo En lanzar las cosas No, no vamos a hacer nada más Que quede así la cosa Toca La verdad que sería God poder meter doble leñador Pero el espejo no estaba Eso es lo que quería hacer yo La verdad Que bueno Viendo la jugada ¿A quién creéis que le ha rentado más? El intercambio Y eso Perfecto Hombre, cómo me alegro poder verte Hombre, Javi Estás desaparecido, cabrón ¿Cómo va todo? Bill, si mi amigo usa el 2.6 Mira, jefecito Tu amigo es tonto Si usa 2.6 a día de hoy No sé qué será De su orientación sexual Pero es boludo Buenas, Mario Me compré los rompemuros Evo y se me olvidó usar tu código No me jodas, yojita No me jodas Perdiendo comisión Así no, eh Así no Hola, Borgi ¿Qué tendrá que ver su orientación sexual Para que juegue 2.6 o no? Es tonto Ya está Vale, 24-3 Seguimos Hostia Hostia Nos ha dado noble Nos ha dado noble Pero un noble Rarísimo Corro mucho, tío Soy mileurista y plebeyo Y sexy Javi Que se te olvida Chispitas No hay nada para el chispitas No hay nada para la máquina voladora El noble Yo creo que no se puede utilizar tanto Y si lo utilizas Tienes que darle terremoto En ejércitos de esqueletos ¿Qué cojones es este mazo? Sube la bola de fuego Antes que la descarga Al 15, Borgi Código baila a la tienda de Free Fire Hostia ¿Y aquí qué haces? Hostia Menos mal que el terremoto Va a defender a todo Che, che Hay que decir Hay que decir Que ha sido una defensa De la hostia No me digáis que no Viendo la situación Ha sido una defensa De la hostia ¿Te banean? ¿Por qué, Javi? ¿Sobre qué estabas hablando? Defensa clean No sé si poner doble máquina Tío Que tampoco hay mucho más que hacer El noble no lo puedes utilizar Y el chipitas tampoco Que robo en verdad Que una máquina al 11 Le empate a 1 al 12 Menos 3 de sentido Mira, ¿ supremacy ¿Primiento bege menosCP Benny? ¿Qué ambiental Todd Manos 6 o sí ��agraph No, sino Bueno, Estamos No, Bueno, entonces Vamos Vamos Nos Bien Si ¿Qué os parece la nueva carta del Clash Royale? Sin usar chipita y sin usar noble, chavales Así se joda 4 máquinas voladoras Pobrecito Buenas, Alfonso Máquina voladora Evo, chicos Máquina voladora Evo 25-3 Seguimos Muy cheta esa nueva carta Counter Exageradamente counter La bola de fuego Buenas, Marce ¿Cómo te va, Andoni Fitness? Ala, ¿eres tú el que me ha comentado en Instagram Que me parecía Andoni? ¿Algo de eso? Vas a llegar a 33, dice Bilal Ojalá Se le dio a ponerle al rival bola de fuego Edgar, gracias por la donación de TikTok Sigo la verdad que mis pensamientos sellados me van a ir a los vídeos Joder, pues no debería, ¿eh? No sé qué tal es TikTok con esas cosas Hola, burlón ¿Qué evolución está más rota? ¿Bomber o rompen muros? Fua, es que no sabría decirte Porque el bomber sí, puede raspar mucho Pero eso de que actives la torre cada 3 segundos está raro Fernandito, gracias por... Mira, se están aplicando entre Edgar y Fernando Por las donaciones de TikTok Padres Para hacer top 1000 en el torneo Con unas 26 victorias Suele llegar Suele llegar Pero no os puedo confirmar ¿Vale, siempre fuiste guapo? Roy, yo qué sé Júzgalo tú Yo qué sé ¿Crees que habrán hechizos Evo? Sí, imagino que sí ¿Ya puedes pagar el boxeo con la rosa de TikTok? No, todavía no me llega Todavía no me llega Todavía no nos llega Sí, pero dice top 1000, Jorge No... No top 50 Vale, Luis Ahora, por fin Ya has puesto la frasecita que quieres que te responda con el quién Para que me coma el troleo Venga, Luis Voy a hacerte el favor Que antes te habías equivocado Me pone Luis Veis, se están peleando Y yo le digo a Luis Luis, Luis ¿Quién se está peleando? Bueno, ¿quiénes se están peleando? A ver Si ahora me puedo comer el troleo ¿Cómo voy a tardar tanto, man? No me lo puedo creer Me pone... Me equivoqué de nuevo Hola, Leoncon Pero has dicho Yo qué sé Palabras muy fuertes O has hablado de temas Que estén súper mal vistos O algo así, Javi Porque si eres tú hablando delante de la cámara No sé qué No sé por qué O sea, no he visto el discurso Pero no sé por qué Te pueden haber tirado el vídeo, la verdad Y más Un contenido que nos está haciendo Que tampoco es que tuviese 10 millones de visitas Era Se van a pelear Claro Luis, mira Si quieres Si quieres Si quieres Ponmelo otra vez Y te ayudo Hola, Gallo Estuvo bien que etiquetara a Andoni En tu post Bueno, a ver si lo ve Andoni ¿No? Bill, cuando empezaste Con el cambio físico ¿Cuánto pesabas? Unos 120 kilos Aproximadamente Lo que pasa es que en aquel entonces Yo tenía miedo a pesarme Me daba mucho Me daba mucho complejo Pero claro Como yo jugaba fútbol En los dos últimos años de fútbol sala Tenías que pasar como una revisión Médica Por así decirlo De la federación Y te Te ponían a correr la cinta un poquito Y tenías que Que pesarte y medirte Y yo me acuerdo que La última vez que me pesaron ahí Que era obligado No me hacía gracia Pero era obligado No te quedaba otra Eh Di 117 kilos Unos 120 122 Por ahí más o menos La princesa se queda libre Cuidado La princesa yo creo que es la carta Más importante De este match Porque si la tienen que matar Tienen que gastar tronco Medía un poquito menos que ahora Si ahora mido un 87 Pues ponle que hace Cinco años Seis años Pues medía Yo que sé Un 80 No sé No tengo ni idea De cuánto he podido crecer Depende también Depende también de lo cargado De amor Que este es el peso Es eso No tienes sobrepeso Es que te sobra amor Tío Está rellenito de amor Papi Eh La bullada esa Que se ha metido ahí En un segundo El gigante del rival Cojones La verdad que está guapo Estos Estas cartas como clásicas Del Clash Royale ¿No? Porque no hay evoluciones No hay un pescador Que de repente Te engancha el mini P.E.K.K.A Pero es como El mini P.E.K.K.A Se baja el gigante Tío De Chile ¿Sabes qué te digo? Te va a tirar tronco Tu prima Igual tenía que haber tirado tronco También te digo Dios Se ha esperado Dios Que tryhard Loco Se ha esperado como Cinco segundos A ver si le hacía espejo Que rata Eso ha sido muy de tryhard Pero muy muy de tryhard Como que yo me guarde aquí El mini P.E.K.A Para ponerle espejo Toma Hostiazo limpio No, no me renta No me renta nada No me renta nada Señores No me renta nada Lo que acaba de suceder Iba a hacer la misma Te he visto Me espero Me espero Me espero Ahí está GG chavales Bien Si él es tryhard Yo soy el doble de tryhard Bien Pegad Ahí está Antes metía un desafío De retro royal Con solo cartas de lanzamiento No sé por qué Jamás volvió Es que están guapas Las cartas del comienzo De las interacciones Edgar acaba de dejar A Fernando en la miseria Con las donaciones de tiktok Envió hasta un rayito ¿Y en quién gastaste Todo ese amor? Pues ojalá saberlo Tristán Ojalá saberlo Está rellenito Si Enrique Me acaba de seguir Un comercial de avena De procis Y espero que de sabor Brownie de chocolate No, no 120 kilos de músculo No gamer 120 kilos de grasa De comer horrible Dime que vas a castear Con Rebo Las finales mensuales Porque si no Has estado en el juego Pues si te sigo en cero Quinito es algo Que todavía desconozco No lo sé Está más grande Sí ¿Tu genética es buena? Bueno No me puedo quejar La verdad No me puedo quejar ¿Tenéis alguna foto De tu rellenito de amor? Sí La subí hace poco A ver La puse tío por ahí Mirad Dame un segundo Que lo miro en archivo Lo dije ¿Vas por el golden ticket? Chicos Si no sabemos Todavía Todavía Ni el price pool Ni hostias Mirad Este era Miguel Prime ¿Qué os parece? Este era Miguelito Prime ¿No sé si se ve? Estábamos jodidos Estábamos Mirad el de abajo Estaba ahí Jodido ¿Viste la tiraera? ¿Quién es? Edu, ¿quieres Lola? Vamos Tenemos que hacer camalla Con Supercell Para que sean los que hacen En lengua hispana Confío en Bailey Rebol No me acostumbro A decirlo con ese nombre La verdad que no le pega No le pega a Gallo Con los años Los cambios vienen solos Disfruta tu juventud Y no tengas novias Consejos de amigo Dice Maroto O sea que hay que aprovechar ¿No? Se suscribe el señor Kat in the Cup Dos años lleva ya con nosotros Utilizando el Prime Muchas gracias Kat in the Cup Por suscribirte una vez más Al canal Bellaco desde morro Mi veil Dímelo Flow Bendiciones mi rey Hola Randy ¿Cómo andas crack? Por cierto Ayer os subí foto de Instagram Señores Voy a enseñaros ahora La foto de Instagram Que subimos ayer Para que vayáis a darle like Y poner comentario Que los estaré revisando en directo Y así hoy también Os podéis hacer un poco de spam Tío Si me ha cerrado Qué rabia Si me ha cerrado la sesión En el ordenador En todo No sé por qué A ver Hackeo Puede ser Puede ser A ver Dame un segundo Tac 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 Y así me lo paga ¿Qué te pasa vecino? Eh Adiós Adiós Ahora no Aquí está Sí, sí Voy a jugar ya Voy a jugar ya Señores Voy Ahí lo podéis ver Voy a enseñarle a la gente De YouTube Y la de Twitch La foto que subimos rápidamente Ayer a Instagram La podéis ver Podéis comentarla Podéis darle vuestro like Y señores Ahora saludo a A todos los que dejéis vuestro comentario Y lo leo Aquí lo tenéis La publicación de De Instagram Id a darle like Modo Aesthetic Total Literalmente Aquí os va Gente de YouTube El enlace A la publicación Todo el que deje su comentario Lo leeré Y así os hacéis un poco de spam De vuestro perfil Igual me meto algún perfil Vuestro Si está muy picante Mazo duplicado Hay mago Hay bruja madre Hay ejército de esqueletos Flechas Caballero Ariete de batalla La bruja madre La puede liar Lo que pasa que el mago Contrarresta Lo que pasa que el mago Contrarresta Ahí una locura Eh no guay No se venden en ninguna página 37 rositas Del tío Edgar Muchas gracias A ti quitar Papa Gallo Te subirá alguna también De mi cara Que sé que te gusta Esto de pelear en el campo El rival es una mierda Cuando tienes el mismo mazo Es un cabrón Me ha hecho break del ejército Porque sabe que es lo único Que tengo para defender El viernes o el sábado Gallo Te subo Varias fotos De mi cara Para que no te pongas tenso Hostia Este mat Si que siento Que es muy estratégico Hola Sam Como que no hubo fondo en el pederayo Entonces no la subo Doble ariete ¿Y las flechas para el ejército o qué? Habrá que utilizarlas ¿Qué haces ahí tío? Es que no puedes Mira me voy a comer el golpe Porque voy a hacer espejo del mago Cámbiame de línea bro Sin miedo Vamos a poner aquí el ariete ¿Y esa? Escucha La de la doble carnera Es de jugón Me cago en la leche ¿Y al ejército? Si yo no he puesto bruja Bueno hay que decir Que no me ha salido tan mal Bien el mago Bien el mago Bien el mago Tío se va a apadrir al ariete También míralo Al 12 chaval A distraer muchachos Parar los golpes del mago ¿Sabes qué te digo? Que si estamos muy locos De la cabeza Podemos hacer esto Con dos flechas Matamos a la bruja Da igual Fiesta Mejor Es mejor no haberlos matado A ver si tira flechas Ahí está No le sirve Vamos papá Vamos Elías ¿Qué ha pasado? Mi niño Elías Pero si vas volando Al suelo bro Pobre Elías Tío ¿Cómo os pasáis Con los rivales Chicos? Gis Es torneos Y vips Con esto creo que nos Colocamos 20 20 20 A ver 27 3 ¿Puede ser? Sí 27 3 Señores A 2 De el top Ahora vamos a reclamar Estas cosas Que luego me hacen falta Gemas para los Desafíos Por favor Supercell Pon un botón Que yo venga aquí Y reclame todo esto de golpe O sea Es que ¿En qué cabeza cabe Que no haya un botón De reclamar todas las maestrías Del tirón? Bro Que son nivel 1 Que se completen sin querer Que tengo que reclamar 50 y pico No voy a ir así Una por una Tío ¿Se puede hacer El win trick Con una cuenta mini Y te meten un baneo Que flipas Hostia Esto no es Esto Ah mira Ya ha vuelto A ver Los comentarios De la foto Gallo No me has puesto Un comentario Estoy Estoy enfadado Gallo Estoy enfadado Contigo Gallo Hablaremos A ver Nos ha puesto Nos ha puesto El señor Miriada Saludos del stream Saludos papi Nos ha puesto Jorge Que guapo bro Te quiero Jorge Sahil ha puesto God Y creo que Aquí está Javi Ha puesto Grande Mr. Gigi Hijo de su madre Javi tío Como me troleas Os comparto la foto Chicos Por si queréis Aparecer en pantalla Comentando Ahí lo tenéis Vale 27 3 Vamos Vamos señores Vas Vas 27 Ah No pero 27 intentos Y 3 victorias Vale vale Lo mejor es que me doy igual que yo Mientras no No ese es el problema Que creo que hasta que no reclamas No avanza la siguiente maestría ¿Verdad? Es el problema que tengo En mis cuentas secundarias Están los chavales a tope Gabri Están los chavales a tope ¿Qué te parece el comentario De un tal Tolo 10 Que pone El estilo de mi colega Va a shoot for the moon Y un cohete Es una mierda Porque si no reclamas No avanzas Y no puedes reclamar Todo el tirón Tienes que ir una por una Reclamando Reclamando Eso es horrible Pero me voy a tener que poner Un día a reclamar Tío Porque ya de cara A las gemas Que te dan las maestrías Me interesa Para jugar desafíos ¿Qué tatuaje Te hiciste pepsito? Se viene snipe Pero si Le va a dar el mismo mazo Que a mí Eso es lo bueno Tío Que en este modo de juego No hay snipe Pero fe ¿Cuánto medís de alto? 1.87 Dani Bale busca La estética Hashtag ¿Cómo? No he entendido Sensu Ya no hay muchas gemas Miguel lo mencionaron Cuando Antonio es 15 Ya gallo Pero como que me den 100 gemas Entre varias maestrías Se pudo jugar un desafío Preguntas para las cuales No estoy en directo Bale ¿Qué piensas De la caída Del imperio romano? Buenas Axel Bueno 100 entre varias Si te dan al menos Claro O sea Para jugar dos o tres desafíos Me da ¿De qué año eres papi? Del 2002 Me pone Rafael Chocero MC Estamos en directo En TikTok En Twitch Y en Youtube Nos puedes ver Por donde quieras Porque los comentarios Los comentarios que Los comentarios que ponéis En las fotos de 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 Instagram Me matan Cuando acabe esta partida Revisaré los comentarios Si queréis Si queréis Que lo revisemos Tenéis ahí La publicación Podéis darle like Y dejar vuestro comentario Es que me cago en la leche Tío Bale ¿Qué opinas De que Kik Sea el sponsor? Hostia ¿Kik el sponsor De la Fórmula 1? O sea De un equipo De Fórmula 1 No lo sabía 33-1 ¿Quién era el que había dicho Que íbamos a llegar A 29-3 O algo así? Compró Alfa Romeo Joder Cómo han puesto pasta Los de Kik ¿No? Nada, no pasa nada Chicos El próximo directo En Kik En TikTok En Twitch Y en Youtube Ah, sé quién es Sé quién es Sensu Ese muchacho Kik Shower Es que hay que hacerse Hay que hacerse Facebook También Kale, gracias por la donación De TikTok Hay que hacerse Facebook No, Facebook Sí que quería retomarlo Tío Porque veo mucha gente Allí creando contenido Yo tenía una cuenta De Facebook Lo que pasa que no me acuerdo De cuál era Sinceramente Es un drama Vale Asiático Top 207 Del torneo mundial Alguien tiene Algo para los bárbaros O no los puedo matar Ninguno No, no estoy jugando En la PC Leito Jugar en el PC La Clash Royale Es inviable Tiene pinta de pro player Sinceramente Tornado ¿Lo fallaremos, chicos? Yo digo sí Pero tú dime Qué jugabilidad, papá Y encima recibo menos daño Nada, soy una bestia Es increíble Vale Entonces él no tiene nada Para matar a los lanzardos Por ejemplo Espejo de bárbaros Como mucho Bueno, espejo de bárbaros No, porque va a estar El espejo de barril de esqueletos Hostia, está jodido, eh Está jodido con ese ciclo Vale, bien Regálenle la torre Para que se confíe Y luego la remontas No, no quiero No quiero hacer experimentos Andy Gracias por los 10 bits ¿Cómo quisiera decirle papi a Bale? Dice Ángel Joder Hola, Judith El Facebook El Facebook es para las señoras No, tío Hay un montón de gente en Facebook O sea, un montonazo de gente en Facebook Hace poco vi un streamer de Pumobile en Facebook Tenía una locura, tío Ponía no sé cuántas veces compartido el directo No sé cuántos espectadores No sé si dos mil comentarios en el resubido Digo, qué narices Pues sí Por lo general De mi alrededor La gente que tiene Facebook Es gente mayor Pua, qué buen barril de esqueletos, tío Qué buen barril de esqueletos Porque sí, se cura el segundo lanzardo Pero si mato al primero Ya tengo mucho hecho Sí, gallo Esa es la que quiero recuperar Que tú te acuerdas que estuve un tiempo Publicando en Facebook Que subía vídeo y demás Esa es la que habría que recuperar Gallo, pásamela Pásamela por WhatsApp Si la tienes Para intentar recuperarla Porque quería hacer eso Para lo del servidor de Discord Eso fue cuando teníamos Android Nos compramos el iPhone Y dejamos de ser humildes Espíritu de what? ¡Joder, gallo, ya! ¡Hostia! Me ha pasado la cuenta Gallo por WhatsApp Para los 3 segundos Es el más rápido del oeste Te está desesperando el rival Te está desesperando Salseo, chavales Salseo Salseo Perfecto Si tampoco tengo muchos milen, amigos Bien, señores No lo puedo creer Pone Judith Hola Pone Ángel Ala, una mujer Y pone Pau Dos Y pone Ángel otra vez Hola La conquista La conquista como español ¿Qué cojones? ¿Existe la insignia Por ganar mil desafíos? Creo que sí Creo que sí Gallo Pues eso Que el otro día Intenté recuperarla Hace un par de meses Y no tenía ni idea La verdad Hemos padreado Con los lanzardos Y los barboros Hay que decirlo Vale 28-3 Por corona 128 No Necesitamos dos partidas Ganadas Para entrar al top Que publicábamos ahí Lo de Game 3 Sí, sí Quiero recuperar esa cuenta Para lo del Discord Buenos días, Billy En nuestra cuenta principal Creo que hicimos 23 o 24 victorias Aproximadamente Seguimos para Bingo, señores Bueno, espérate Que tengo que Saludar a la gente Que ha puesto comentario En la última publicación De Instagram Que hicimos ayer Un segundo Lo pongo por aquí Gente de TikTok No lo vais a ver No os pongáis nerviosos A ver si cargan los comments Aquí está Ha puesto Canon CGC A ver Tres seguidores Si gana Canon Si gana Gabriel Córdoba Pobrecito Hola mamá Soy famoso Diego Medina Diego Hay que dejar de seguir gente 2738 seguidos No toca nada Nos ponía mi ídolo Ramis Franco Ha puesto facha Mira Ramis Tiene más seguidores Que seguidos Un tipo picante Javi me ha puesto Padrea más y eso Y está ahí Bueno, está en el límite Porque no siga mucha gente Aunque no lo sigan tantas Paul me ha puesto Que le gusto Y Alan puso ayer Belli Que no lo había visto Por cierto Paul, hay que bajar un poco Los seguidos Hay que bajar un poco Hostia, esto no era Aquí Es cierto que si me suscribo Me añades de amigos Si Javier Me escribía por mirar en TikTok No, es que no puedo poner El modo ese Para cambiar de escena Pero Gallo Si no me has comentado Desgraciado Creo Ah, no Si me ha comentado Si Si me ha comentado Si, ahora lo veo ¿Cuánto vale la sub? Pues en Twitch Si son 3,99 Puede ser Que esté ahora el precio De los 2,000 seguidos El 90% son futbolistas Equipos y páginas de fútbol Dios, chaval ¿Cómo me pides Que deje de seguir A 200 cuentas de Messi? Es verdad MC La cuenta secundaria Siempre nos va mejor Que la principal Por ejemplo En la cuenta principal Creo que tenemos Un top 40 Del torneo mundial Y en esta tenemos Un top 16 Que es lo máximo Que hemos acabado Del torneo Hombre, en IG Gallo Eso es cuanto menos Novedoso, ¿sabes? En IG Eso es cuanto menos Novedoso, la verdad Mi amor No tiene límites Yo siempre tendré Más seguidos Que seguidores Dice Pepinillo ¿Cuál es tu PR De peso muerto? Muy poco Boris Creo que en su momento Hacía 100, 110, 120 kilos No No hago peso muerto Desde por lo menos Hace un año y medio No, esto es torneo mundial Aquí da igual Aquí da igual Eso de las copas Yo sigo a 40 personas Y me siguen 50 Y te da gusto O sea, Aaron Tienes tus propios Mejores amigos ¿No? En tu modo normal De Instagram Por así decirlo Pues de Michifu Hace muchísimo Muchísimo tiempo Que no sé nada Ni idea Le perdí la pista Bill ¿Crees que en las partidas Siempre hay una carta clave? Sí, por ejemplo Aquí eran el lanzardos Y los bárbaros Y tener la torre central activada Lanzardos y bárbaros Con espejo Era lo que más íbamos a utilizar En banca 100 por 2 Pero tampoco suelo hacer Suelo hacer PR en banca Pues Madafucking Tinkes Ya no tiene equipo De Clash Royale Porque no estaban tan metidos Creo que tiene equipo De De 1 o 2 juegos Y el resto Han cambiado Su estrategia de negocio Ya no es un club De esports Como tal Ahora se expande un poquito Hacia Agencia de marketing ETC Yo sigo unas 10 Y me siguen Cuatro cintas Pero soy medio señor Y no entiendo IG O sea, gallo Que sin entender IG Te sigue Te sigue El 75% más Va volando el loco Madre mía Que mal está la cosa En Instagram Está la cosa muy mal No he visto el mazo Que llevará Emil y Sofía ¿Cómo continúa El Clash Royale Warm Up Este fin de semana Patrón Arquero Zapis Goven de Hielo Bowler Y Excavadora No he visto el resto de cartas Señor Javier Bienvenido a la familia De suscriptores De nuestro canal de Twitch Gracias por utilizar El Prime por aquí Javier Ahora escríbeme Un mensaje en Instagram Y dime Bail Me he suscrito A tu canal de Twitch Hijo de tu madre Agrégame Así Yo creo que hay que hacer No, es que Lo hace el antes O lo hacemos nosotros antes ¿Gastará Espejo de Bowler Es la pregunta del día? O gastará Zapis Qué ratón ¿Cómo se puede ser así Es sucio? Hostia Que hay trío de mosqueteras LOL Trío de mosqueteras Y monta Qué narices Qué mazo es este Tú ¿Cómo mi rinta? Ese posicionamiento De Bowler De hielo Tú ¿Cómo mi rinta? Chavales Madre Vaya que voy Mira Jaime Lo mismo que le he dicho a Javier Tienes que hacer tú Solo que tú En lugar de ponerme Bail Me has suscribido a tu canal de Twitch Agrégame hijo de tu madre Me tienes que poner Cheve Y seguime pibe Así Vaya por Dios Que no tiene audio Así no vamos parando Así no vamos parando De algún momento se le escapa Mira mira Puñalada Puñalada Trío de mosqueteras Lo malo es que no tengo el guen de hielo No ha sido un buen timing Del trío de mosqueteras Porque no tenemos el guen de hielo Y fijaros que él viene con Varias mosqueteras Por la misma Lo cual no es Divertido Como comprenderéis Yo si fuese él Metería espejo de trío también Vale Aquí se le ha ido un poco la olla Yo creo Bueno en verdad no Porque nadie tiene nada para eso Es buena Es muy buena Resetealo Rápido Rápido Zappi No puedes morir Tienes que resetear Zappi fracaso Momento Momento fracaso Con el Zappi Señores Vamos a ver que le meta dos montas Así de repente En plan modo Modo épico Como lo veis La del doble monta Hostia me renta una locura Chavales me renta una foqui locura Míralo Míralo el monta Míralo Hostia 47 Vamos Vamos Bien Me renta una locura Hay que decir que lo ha hecho bien Hay que decir que lo ha hecho bien Yo me pregunto Por qué Jaime ve el directo sin sonido Puf 29 Si ganamos la siguiente Nos metemos Hostia pues si hay gente 29 ¿Cuántas coronas? Nos meteríamos Como top 30 A lo mejor Más o menos Por las coronas Approx Nos meteríamos Como top 30 Señores A ver Mago eléctrico Hostia Que mazo más raro Veneno Minero Mago eléctrico Arquero Élite Es pandilla Trío WTF El mismo tipo de antes El que le hemos ganado Con el mazo de lanzar 2 ¿Qué se hace con esta rotación? Fuera de bromas Bueno Un intercambio positivo En verdad es tirar al mago eléctrico Si tira al suelo Le gano ¿Estará esperando mi arquero al puente? Es una pregunta Para la cual no tengo respuesta Pero estaría bien tenerla A ver si puedo hacer aquí una épica Dios Que bien taimeado Loco Que bien taimeado Este intercambio se pierde Y el problema que tenemos nosotros Es la rotación actual Que qué tiro Me cago en la leche ¿Qué te pareció el jolio de Elche? Pues está muy bien el gimnasio Xavi Está muy bien el gimnasio Entiendo que Que ahí si vas a las 7 de la tarde Cualquier día de semana Te vas a querer pegar dos tiros Pero está muy bien Mira el rival Como sabe que tengo el mismo mazo Una vez me he gastado pandilla Y barros de élite No tengo nada que defienda A sus barros de élite Me los ha tirado al puente Y me los he comido con patatas Porque el miner también lo utilizó Para bloquear Y seguramente nos pueda defender fácil El tiro mosquetera vale 9 al final Y no es que sea muy rentable En este match Porque hay veneno Mira lo fácil que nos ha defendido El asiático Me encontré un seguidor allí Xavi Un chaval que se llamaba Borja Iré Iré próximamente Alguna vez más Es que ahora ya no se puede remontar No me da señores Ojo Arquero 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 No No Tío Tenía que ser una bola de fuego Puto veneno Necesitamos una bola de fuego Chavales Te voy a decirte fotos Y luego en el ring Pero no te dije nada Tampoco No pero Xavi No eres O sea Estaba el tío Borja allí Estaba el tío Borja allí Nos echamos una foto con él Sin problema Ya sabes tío No hay drama con eso Tío Tendría que ser Tendría que ser una bola de fuego Me cago en todo Saludos de Matola Bale Saludos Sergio Eugenio ¿Cómo estás? Ya he estado todo el rato mirando Diciendo Tío Es él Hostia pues Xavi en el ring Hicimos un poco el gilipollas Estaba todo el gilipollas Mirando Porque somos más malos Que Como decía Marcelino Dice Somos más malos Que mi puta madre Saludos David ¿Puedo banearme al Sergio En TikTok? Sí Toma Pon aquí Silenciar Voy a silenciar al Sergio El directo entero Toma Hasta luego Se ha silenciado A Sergio Jiménez Veis lo de seguirme Me sigues luego Cuando acabes el stream Sí Jaime Pero escríbeme por la red social Que quieres que te siga Iremos más por allí Xavi O sea que Seguramente coincidamos A próxima vez tío Me avisas El mismo asiático Señores Y ahora es un mazo Muy loco Peca noble Risas Vamos a concentrarnos Bueno pues me espero El Sergio llorando por Whatsapp Pero puede ser que llegases después Xavi Porque al principio estaba Borja Que entrena allí siempre Y me dijo si era Bailey Y nos echamos una foto con él Ahí en medio del gimnasio O sea que lo habrías visto Oye lo que no me cuadra nada Es que el asiático Este dentro del top 50 Y yo no Porque tiene 200 espectadores Que rabia tío Jodido asiático Es famoso No hay reset Para el infernal Disfruta desvaneando De seguidores Mala gente El Sergio tío Se lo merecía Por boludo Que solo ha entrado al directo Para poner Para poner a su pueblo En el chat Ya entro a verte Así seremos dos Versus 50 Era un fotón esa Xavi Había que buscar el ángulo Era un fotón Fotón La verdad Me flipo No te pongo cara Xavi Pero si Sigueme en Instagram Tío Sigueme en Instagram Y te doy follow back Nos acaba de ganar Señores Nos acaba de ganar Bueno no Mi bomber Mi bomber ha dicho Tranquilo mi rey Que todavía no te ganan Tranquilo mi rey Que todavía no te ganan Oye espérate Ahora que lo estoy pensando ¿Cuántas partidas llevamos Contra este señor? ¿Alguien se acuerda? Llevamos dos Tres ¿Es la tercera? Creo que es la tercera ¿No? Buah Es que ¿Qué haces aquí? Es que no te queda Otra que pillar Sale Sinceramente Creo que hemos perdido No es por desilusionaros Pero creo que Hemos perdido Vamos a perder El veo tres Contra un asiático Random Y encima Sin posibilidad De que haya Una próxima partida Me cago en todo Bueno mientras yo tenga Dos dragones infernales No hay miedo Mira ese barril de esqueletos Es muy bueno Tampoco me vale Me vale de mucho Ganar ese intercambio ¿Sabes? Porque Al final Ojalá me hubiese metido Un noble Tío Habría sido feliz Meten a tronco El ratillo Es que ahora te pone unos bats Y no tienes el barril Y el infanal ya se tira seis días ahí Atontado Chavales Ha sido un placer Es que no hay hechizo Es que no hay hechizo Tío Al final estamos peleando En su campo No nos queda otra Fíjate ¿Te imagináis la remontada Más épica de la historia? Yo tampoco No, Giggis Giggis Que va, que va, que va Giggis ¿Cómo vas a cambiar de línea ahí Si hay P.E.K.K.A.? O sea Lo único que puede cambiar De línea de forma heavy Es el noble Ya hay dragón infernal Y P.E.K.K.A Es imposible Giggis Buenas Genzo Tienes 650 espectadores No, bastante F el comienzo Hostia, hemos entrado en el Claro, hemos entrado en el top del torneo Porque Perder Ahora también te suma coronas Porque defiendes dos Como solo hemos perdido una Nos ha metido en el top del torneo El perder, loco Top 48, señores Vamos a la siguiente cuenta Creo que toca esta Hostia, pues esa es buena, eh Aunque pierdas Si pierdes solo una corona Te llevas dos Y te puedes meter en el top del torneo Perdiendo Seguimos Vamos a cambiar el título Tú perdiste Pero yo le gané a 400 Tirando emotes Era gallo contra el mundo, tío Vale, Slayer Eh, amigo Vamos a ver, tío Los rivales de estas primeras partidas Yo Llego a un punto en el que pienso que son bots Si estás viendo que tienes el mismo mazo que yo Y que Tengo bárbaros de dice Cómo mierda Me vas a tirar un noble al puente Esta gente es muy loco Una pregunta ¿Sabes cuánto pesa la barra hexagonal? Ni jodida idea Estaba así como mirando Digo, a ver si se queda un poco solo Y se la pido O sea, Xavi Haber aparecido por ahí Y haber dicho Puedo salir en el vídeo Tete Y ya está No hay problema Con eso Hostia Oye, Xavi El gimnasio ese Tú vas todos los días Entiendo, ¿no? Es el gimnasio en el que entras siempre Tienes que decirles Que bajen el El precio de un día 15 euros Bueno, si yo aquí he ido Te hacen la de Paga un mes o muere Que en verdad me rentaba, tío Y podría haber ido Cuatro días para allá Pero yo qué sé Qué palazo tú 15 pavos Cuesta el mío 8 No, es que los gimnasios comerciales Eh, Dankry Por ejemplo El mío a lo mejor Un gimnasio que iba por aquí Costaba 5 euros el día Y a lo mejor el mío cuesta No sé 6 euros el día Polre Pero los gimnasios comerciales Los dos Mis gimnasios comerciales Que hay por aquí cerca Eh, vale 15 pavos el día Para que te pagues el mes No, no O sea, Eric Lo hacen para eso Te cobran 15 euros el día Para que te apuntes todo el mes O para que contrates varios meses ¿Sabes? Si vas un día suelto Te sablan A lo mejor igual El mes te cuesta 30, 35 Domingo de confesión Lunes de resacón Parro, ayer estabas Estabas tú retirado La verdad que la combinación Del doble tronco defensivo Es comodísima No pago 15 euros Por un día ni de coña ¿Cuándo vas a subir Tu próximo vídeo? Hoy yo, aquí Te cuesta más ir un día Que un mes Literal Ayer TT me vi Nada más que dos Iba nuevo Y así no se puede ir Dice Farro Qué personaje Voy a seguir bien de precio Cuando pillas varios meses Por tal de la matrícula Hola Latilover Por cierto Creo que me habéis comentado Alguno más La foto de Instagram Voy a chequear Vamos a ver comentarios Señores Uy, uy, uy A ver Aquí está Me ha puesto Voy a actualizar esto Me ha puesto Novo Colombia en la casa Xavi nos ha tirado un foguito Padre Chris nos ha puesto Padreando Y hay un comentario De Gallo Ahí está ¿Quién es Billy? En mate es mi solución En historia mi rey En arte mi lienzo En ciencia mi oxígeno Y en geografía mi mundo Joder, qué romántico Se pone Gallo Los lunes, tío Se nota el comienzo de semana Conforme me piden los 15 euros Empiezo a andar hacia atrás Y me voy a Luner King Era todo lo contrario A lo que iba a hacer, ¿no? Hay muchos que tienen Prueba gratis de un día Yo cuando voy de vacas Voy preguntando En los gimnasios Y cada día voy a uno diferente Sí, Dancer Hay algunos que sí que tienen Día de prueba Por ejemplo El mío tiene día de prueba Otro al que fui hace poco También tiene día de prueba Por lo general Hay muchos que suelen tener Día de prueba Pero ya te digo Esos no Esos te cobran el día Y flipas Cuando veo un gimnasio nuevo Por aquí cerca Que sube alguien a Instagram Lo primero es preguntar Si tienen día de prueba Gallo Pero ¿sabes por qué Te pone romántico los lunes? Porque es romántico de lunes Como decía el Fercho Pero tú vives en Elche, ¿no, Xavi? Vives por ahí Buen sitio, Elche, la verdad No pasa nada, Pep Si ahora tengo que revisar Más ¿Sabéis lo guapo de este torneo mundial? Que al final Como no puedes seleccionar Las cartas que vas a utilizar Te ponen cartas Como el paquete real Y demás El que no esté muy espabilado Y no sepa No sepa tanto utilizar la carta Está jodido No le da para reaccionar Buen sitio Pero cuando estuve allí Con el tren Casi me secuestran Está de puta madre, Andrea Está de puta madre ¿Cuánto vas en el torneo? Pues creo que con esto Sería el 2 o el 3-0 Acabamos de empezar En esta cuenta Importante no fallar el paquete Señores Has perdido el anterior Sí, Robben Nos hemos quedado top 48 Del torneo mundial Con 29 victorias Verdad, no hay nada Para las arqueras Tira unas arqueras aquí Con espejo Y te dejo blanco Parece el class of clans Tío No, no, no No me esperaba un no Tío No me esperaba un espejo De paquete real Mi cago en su vida Tú se acabo de hacer la maestría Oye, el recluta es un ligón Se ha hecho 6 arqueras de golpe Para pensar, señores ¿Y esa? 6 arqueras Again Las arqueras en modo Ella y sus amigas Parecen las Brats Escúchame Lo de que haya que llegar A la torre Para tirar 32 puntos de vida Es un poco broma La verdad Pega, duendecito Ahí está Mira Un rival no se ha enterado de buena ¿Viste el partidazo de Boca River ayer? No, la verdad que no 2-0, muchachos Si tú fueras una muñeca Serías una Barbie o una Brad O sea, yo creo una Barbie ¿Qué pasa a este hombre? ¿Por qué tengo un amigo Quejándose por un grupo De que lo he baneado el directo? A ver, es surrealista Quejándose por un grupo Todavía me acuerdo el día Que en un casteo Viene una lanzafuegos Pone el jugador de abajo Esqueletos aquí Se activa la torre Y pone Y dice ¡Revolmenuda! ¡Activación épica! ¡Papá! Y digo ¡Qué activación épica! Hostia, el fantasma El que no juega a Clash Royale En verdad tiene que pensar Que eso es una genialidad Lo de activar torre Con la lanzafuegos Toque gimnasio Sueles ir de normal A un gimnasio de Beniel Xavi, que es mi pueblo Él se me pilla A 35 minutos Vale, se rinde el rival Le hacemos tres coronas Que nos vienen bien Para los desempates Más adelante Y a seguir, señores Primas partidas Con calma En este torreo Me está yendo muy mal ¿Cómo vas, Sergio? ¿Peso libre o máquinas, Bale? Casi que prefiero Casi que prefiero Si tuviese que elegir Uno de los dos Preferiría máquinas Hola, Tani Buenos días, Jonathan Por cierto El que preguntaba Que pesaba una barra Hexagonal 25 kilos Nos ha dicho Digo en YouTube No, Xavi Es porque estaba O sea, con los chavales Que estaban así Son de allí De Elche Son amigos Entonces quedamos Y ir a entrenar ahí Y luego ir a comer Hola, Tuk ¿Verdad? Si basta otra carta Una carnera Entraría Que tendría que defender Con la suya Sí, sí Tengo un montón De amigos ahí Xavi Estoy por gastar esto Por rotación Mira Él ha hecho lo mismo Pregunta del día ¿Deberíamos utilizar Algo en Delixir En esta partida O pasar de él? Hola, Jairo ¿Cómo andas, Crack? ¿Deberíamos intentar Activar O sea, utilizar Algo en Delixir O deberíamos jugar Sin él? Hostia Pues el rival Quiere usarlo El rival Quiere usarlo Mira, yo trabajo En la obra Cuando quieras Te vienes Y haces ejercicio Y ahora te cobramos Vale, Álvaro Me parece God idea La verdad Ese será el verdadero Recoger También te pone fuerte Double duende Mamadísimo Partiendo Unigolem ¿Sabéis qué? Estoy poniendo Jaulas del forzudo Por frontear, ¿no? Oye, de normal No puedes poner Tres jaulas del forzudo Qué guapo Mira los tres forzudos Si no No cabe Tanto músculo En la arena Macho Espérate que me defiende O sea, el rival Mohamed Light Prime Hostia Problemas Dios Dios Qué destrozo Chaval Tres bombers Nueva carta Señores El trío De bombardeiros Mira, los ahí van Bien contentos Pima Yis Decido, tengo beat Eso Pues pon cheer No sé qué ¿Te acuerdas del que Te llamó gato Hace unos días? Sí, Lautaro Yo pego como En un del forzudo Eso dicen mis rivales Ahí está, vecino 95 beats Papi Así sí Así sí Apoyando el contenido Gol en cohete Con bruja Miner Y lanzarrocas Qué narices Buenos días, Cristian ¿Ayer insiste directo? No, ayer no hubo directo Señores ¿Pero subes vídeos en el gym De vez en cuando? Sí, Xavi Mírate mi Instagram Mírate la destacada Buah, la bruja en esta partida Creo que le voy a tirar Creo que le voy a tirar el cohete Porque si no va a ser muy la hostia Nos va a defender todo Se pone a protegerla del bowler Mira, mira cómo la tira con espejo Cuando luego mata la primera Este espíritu es bastante malo Vale Subirás del holy Y subí una ayer O sea, tengo que resubirla Tengo que resubirla A la destacada O sea, tengo que resubirla O sea, tengo que resubirla O sea, tengo que resubirla ¿Sabes qué? ¿Sabes qué te digo? Me voy a ir al puente Papá Tampoco hay mucho Para defender al goler En verdad Si adelantamos eso Mejor O sea, tengo que ir ciclando Entre los goler O ir tirando el cohete De mi vida Que también es una opción ¿Cómo lo veis? ¿He visto el sonido Que hace el cohete? Como que se pone así A silbar Muy loco En verdad Dos cohetes No se ven tan lejos Madre, madre Que las brujas Se van a cargar Un bowler, tú No, no Que se lo han cargado Chaval Casi es el que las reyes Le han dicho Bajando golems A bastonazos La película de mi vida La verdad Que la de tirar dos cohetes No suena mal Una Dos Otra Otra miner Vale No tendría que haber hecho eso Sí Me la he jugado ¿Me puede ganar? ¿No me puede ganar? Está la cosa jodida, eh No, no me gana Bien Uf No me ha gustado La de gastar el cohete Me la he jugado mucho ¿Qué ha pasado aquí? Vale, listo Me la he jugado mucho Gastando el cohete El azarruca es como Miguel en el gym Hola, Jorge Díaz ¿Dónde está el pibe Que te cambió por Benihu? Pues ya no se pasa Por los directos Creo A ese chaval No le hemos terminado De caer bien La verdad ¿Cuál es tu código en CR? Código Bale En la tienda De cualquier juego de Supercell En Clash Royale En Brawl Stars Donde queráis Hola, Sigma No me lo puedo creer Que ha vuelto Luis O sea, vuelve cada 50 minutos De stream A ver si me clava el troleo De Bale Se van a pelear Hola, Benjita Me quieres seguir troleando Tú Espera Comienzos locos Pero nunca Un cohete Un golem de hielo ¿En verdad O tira espejo de pillos O no puede hacer mucho? Hostia ¿Sabéis que estoy pensando? Que en este modo de juego Se pueden hacer Freddy's Ahí sabíamos Sí o sí Que iba a tirar espejo De pillos Les tiramos cohete Bienvenido al canal De Twitch, Jaime Sí, Miqueas Nuestro canal de Twitch Es Bill Barbaja Y por si queréis pasaros De Twitch a TikTok Esos golpes de pillas Duelen, sinceramente Te has perdido Un top Bueno, un top Te has perdido 29 victorias En el torneo mundial Qué matcha bloco, tío No hay nada Para el ariete No hay nada Para los pillos No hay nada Para el cementerio Dragón infernal Es puto inútil No hay nada Motivada grande De mi colega Gastar ese cementerio Sacar captura, chicos Porque Muy pocos cementerios No pegan ningún golpe Historia Madre mía Las tres pillas Van más Cinco pillas Señores Adiós Para el cementerio Es que ninguno De los dos Tiene nada, tío Solo los pillos Creo que es la idea Llamazos inútiles Que hacen que seas Mejor jugador Gilles 6-0 Gigante eléctrico Verdugo Barbaros de élite Monta Ejército Mago de hielo Furia Espejo Un gigante Eléctrico Al puente Cuando gaste Los élites Entra como loco Pero También es verdad Que hay que llevar cuidado Porque el gigante Eléctrico No tiene tornado Entonces tampoco Se puede aprovechar Tanto Gracias por la furia Bro Es un genio ¡Suscríbete! Bien Camino de leyendas Llevaría y espejo No, no debería Digo, cuando no tengamos Los barros de él Se puede meter aquí ando eléctrico El rival Ve que tengo los barros de élite Y mete el gigante eléctrico Me da todo igual No es mal que está el mago de hielo también Si no, empieza a ralentizar y flipas ¿Vale? Gracias por ver el video. Está bien hecho eso porque sabe que el verdugo le va a defender a las cartas que vayan avanzando. Vamos a agarrar el paso. Bueno, estoy jugando con este gigante eléctrico. Yo si fuese él pondría el suyo al puente. Ok. Lo bueno es saber que no tiene tornado. Lo voy a poner ahí, eh. Estoy salvado. Vale, esta puede ser buena. Sí, señores. Bien. Había gastado su barro de élite y su verdugo. Solo le queda el ejército del mago. No defiende ni de coña. Vamos a silenciar aquí a la gente el live completo para que no se peleen. Ahí estamos. Al final sí que se iban a pelear. Al final sí que se iban a pelear, sí. Es buena carta el verdugo. A ver si no tienes el mejor mazo del mundo. Si no tienes un mazo bien estructurado. El verdugo es muy molesto. Aunque no tenga tornado, ya ves que el rango duele mucho. Doquito. O sea, toquito. Todo quito. El toshie estaba defendiendo. No lo he leído, Aaron. No lo he leído. Eso solo los he silenciado en live completo para que no spamen en el chat entre ellos. Para eso que se manden un whatsapp y ya está. No están baneados. Eso lo están... No pueden comentar en este live. No, Tixter, no me jodas. Dice, no sabía ese tip del espíritu eléctrico. ¿A día de hoy alguien no sabe activar torre con un espíritu eléctrico? ¿Me lo estoy diciendo en serio? De las que he subido, la del arquero es más difícil que la del mortero. Mira el Gabri compartiendo el live en TikTok tú para que le aparezcamos a sus colegas. Ah, sí, sí, Gabriel. A mí no me sale. Yo no sabía. Comencé a jugar este año. Dios, ¿en serio hay gente que no sabe ese pro tip, señores? ¿Te gusta tener pelo largo o corto? Larguito. Pero si se lo manda al toro. Joder, Gabri. Macho. Entonces esto no es algo positivo para el canal. ¿Ha visto que está el Sergio baneado del live de TikTok, Gabri? O sea, es muy sencillo. Tenéis que colocar una unidad aquí. Justo cuando voy a saltar el espíritu eléctrico y le salte y activa la central, no tiene más. Dios, me ha puesto uno. Que tú lo sepas, no significa que el resto tengan que saberlo. Dictador. Dios. Qué potente el mensaje, tú. Hay gente que va a full. Creo que estamos a lunes, tú. Imagínate si fuese avanzada la semana. Ahí es Castaña, se acaba de llevar el Verdu. Pobre rival. Pobre Toquito. Peace. Full bolesto. Hola, Andrendi. Gabriel, gracias por esa donación de tres rositas. Baneame ahora, veis. Mira el search. Dice, he vuelto. Dice, me voy. Pero como nos vamos, volveremos. ¿Mueras, Marquito? Mira lo al tío. Y en ciudad tiene... O sea, ¿qué nombre de usuario es tu nombre más tu año de nacimiento? Es que me cago en todo. Toca de Nuba Bro. Edición Sergio Jiménez. Nueva serie. Me gusta que los seguidores estéis atentos a los mazos. Me pone Pep. Globo, barril de duendes. No hay hechizo. Solo veneno. Histórico. No me lo puedo creer. Ha aparecido en TikTok Maribel Jiménez. Y pone, hola, hola Maribel Jiménez. Tiene que ser mínima la hermana de Sergio. Si sé jugar, lo que pasa es que no tengo tiempo. Ya, ya, la típica. Maribel es mi tía. Pero me jodas. Miguel, que le has compartido en live y se ha metido tu tía al directo. Histórico. Se gasta el drama eléctrico en espejo y ahora el globo, ¿qué? Bro. ¿Él ha pensado lo mismo, tú? ¿Será desgraciado? Él ha pensado exactamente lo mismo. Doble veneno, chavales. Es historia defender así. Sí, pero la del doble veneno, él no la ha pensado. La idea era que pasase lo mismo, pero no le ha salido bien. Estoy esperando a que pierda, macho. Y no pierde. No, no, no voy a perder el Sergio. Tranqui. Sí, amigo, si gastas el bomber antes de utilizar el dragón eléctrico con espejo, ¿cómo defiendes a un globo? O sea, no puedes. Es inviable. La del doble veneno va a aparecer otra vez, ¿eh? Sí, ese globo no pega. Objetivo que el globo no pegue. Lo demás da igual. Lo demás da igual, ¿eh? Pero el globo no puede pegar. No puede pegar. No puede pegar. No puede pegar. Bien. Bien, chavales. Doble veneno defiende el globo al token. Solo tenéis que gastar 30 delixir. ¿Recomiendo hacer lo mismo que el otro rival en ese modo? A ver. Si tu rival es bueno, puede ser interesante que le copies las jugadas. Si tu rival es un cono, no le copies las jugadas. A una del 10-0, señores. Dragones y esqueletos van a tener mucho valor en esta partida. El terremoto menos 6 y los bats de la bruja pueden ser incómodos. Que claro, si copiáis las jugadas del rival, pero el rival os tira un gigante al puente, como tenéis valoros de élite en ciclo, igual no es lo mejor. Hola, Arcanobits. Hola, Arcanobits. No está mal. ¿Veis el chat de las tres plataformas? Sí, necio creyente. Aunque sea un poco locura, la verdad. Hay que ciclar los dragones y esqueletos para bajar a esa bruja. O poner dos brujas que bajen a una bruja. Como no he dicho fuerte, hay que ganarle los intercambios a las cartas. ¿Qué es lo que he hecho yo ahí? Amigo, ríndete si estás jodido. Piénsalo, piénsalo. Soy nul. Piénsalo, piensa en rendirte, papi. ¿Dónde estará el tolo? Fiel amante a los directos. Es una buena pregunta, ¿eh? Es una buena pregunta. ¿Dónde estará ese sinvergüenza? Ah, ya sé dónde está. En Instagram. En los DMs más concretamente. ¿Qué Apple Watch utilizas? Ninguno. Ninguno, literal. El reloj de actividad este que llevo, chavales, me lo compré hace como... Os diría... 2019 más o menos. ¿Hace unos 5 años? ¿Aprox? Me compré este reloj en el... En el Alcampo. 44 euros y encima era el último que quedaba de exposición que estaba así un poquito rayado. Y me dijeron, ¿lo quieres? Y digo, pues sí, me da igual, si con que me encuentro los pasos. Y me doy la hora, me sobra. ¿Eres del 2000? No, del 2002. Es un Amadfit VIP de estos. Lo que pasa es que me lo quiero cambiar por el reloj de Procis. Porque está ya... O sea, no sé. No sé si se apreciará. Pero llevo la pantalla todo rayada. De alguna vez que he leado sin querer a la pared o lo que sea. No sé. No se va a apreciar una mierda. A ver si... No se aprecia una mierda. Algún día voy a pillar el de Procis. Vale, gracias por las donaciones de TikTok. Y yo con mi reloj de arena. ¿Mierda sigues jugando a Illusion? ¿No le estoy dando mucha caña, Jairo? Estoy jugando ahora a Heroes of Mavia. Que próximamente lo subiré al canal. Es una especie de Clash of Clans en combinación con un Jungle Heat. Que tienes tu aldeita tal. Tienes que irme jugando las cosas. Y sí que me meto como mis 30 minutillos al día. No me puedo creer que Val haya donado antes de seguirnos en TikTok. Surrealista. Vecino, cuéntame cosas. Si la gente me apoya el canal, te regalo mi reloj Garmin. Vecino, si es que tienes un contenido de maleante, tío. Vale, manco. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Román. Una cosa. No tengo nada para el ejército de esqueletos. Mal rollo. Me van a defender. A ver, si no tengo nada para tu ejército, yo habría que utilizar el ejército. No el chifritas. Pero ya, hazme loco. Tengo miedo de esta interacción. Ya puede disparar. ¿Cómo lo veis, chavales? No ha sido muy gracioso, eh. No ha sido muy gracioso. Vamos a intentar remontar esto. Es raro, porque ninguno tiene nada para el chispitas. Y si te pones a utilizar lava para esquivar el chispitas, te comes verdugo. Que tampoco lo podemos matar. A no ser que le tires chispitas al verdugo. Que esa es la jugada, yo creo. O sea, yo si fuese él, ahora que tiene su rotación buena, yo pondría un chispitas ahí al puente. Me ocuparía del verdugo ipso. Mira, verdugo suyo es mala idea. Pues solo le llega uno, al otro no. Y el otro me va a defender al lava. Y yo puedo padreármelo con Sparky. Madre mía, los lava pups, tú, cómo se fueron. A ver, qué hace el rival. ¿Esto puede salir muy bien o muy mal? No, va a salir muy mal. Va a salir muy mal, sí. Salió muy mal, señores. Bueno, hay que decir que el ejército ha salido bien. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos. A ver, hay que decir que la salvada ha estado bien, pero que va. Al igual puede hacer lo que le dé la gana con nosotros con esa rotación, la verdad. Voy a tener que sacrificar un Hawk Rider. Hostia, vaya trickshot, eh. No. Tío, qué mala suerte. Tiene un perfil que se ve que le sabe. No, no he visto el perfil del rival, la verdad. No he visto el perfil del individuo. Ahí está. Yo me puedo meter mi montilla chilin. Ahí está. Para matar al verdugo. Chispitas al puente. Histórico. Eso en verdad es muy loco. De estar haciéndolo. Una partida normal sería surrealista. Hostia, la del doble lava hay que decir que me ha gustado. Es muy buena. Por su parte. No sé ni si me tirará la torre. Parece que sí. Parece que ripeamos, señores. Espérate. Montiña. Soy el mejor. Soy el mejor con los montas. Bien. Soy el mejor con los montas, champán. Bien. Vamos con esto. 11-0. Voy a poner predicción de 20. La de los lavas al puente no ha sido mala. Little pro player del monta. Histórico. Hostia, y nos dan monta otra vez. Monta con puercos, bomber y verdugo. La bruja no tiene mucha utilidad. El verdugo es cristo y fuera del verdugo está el bomber para defender los puercos. Chicos, compartan el live. Dejen su me gusta en YouTube por la partida anterior. Porque la verdad ha sido muy, muy top. Verdugo versus verdugo. ¿Qué haces a Raúl García por compartir el live? Y a Arkanovich. Hostia. Espérate. Ese espíritu de hielo, amigo, ha sido un poco raro. Sinceramente. Hostia, pero ha saltado, LOL. ¿Verdad no hay nada que para el verdugo? Podemos tirar esto al puente tranquilamente. No hay ninguna carta que lo frene, que no sea otro verdugo. La bruja por detrás es como mucho. O el bomber. Fíjate. Te quedas sin bomber y el verdugo va a seguir pegando. De locos. Nadie tiene nada para el verdugo. A ver si mete puercos. Sí. Amigos, puercos, pero en plural. Voy a hacer la del ratillo para tirar la torre a la derecha. Yo si fuese él, metería puercos divididos. Vale, sobra. La idea es que el verdugo quede con vida. Y así lo aprovechamos ahora. Mauro Cortez. Gracias por compartir el live, genio. Gracias por ver el video. La torre, amigo. Monta el 12 y no lo frena a nadie. Se le suscribe el señor David Max. Suscripción de dos mesecitos. Muchas gracias, David, por renovar suscripción aquí en el canal. Y gracias al señor Yoese por las donaciones de TikTok. Vale, vamos bien, señores. Vamos bien. 12-0. Oye, ¿quién es el tipo ese que se llama Kebab? Mr. Bobo Kebab. Estando ahí en el límite del torneo. Hola, Hit. Hola, Tatas. Andrés nos pone guau. No he visto el mazo. Veo un peca, un gigante y una lanzafuegos. Buenas, Pipo. ¿Cuánto tiempo llevas jugando al class? Unos siete años, más o menos. Lo suyo sería activarse la torre, pero no sé si vamos a poder. Creo que sí. Ahí está. A ver si pone flechas. Me haría molado que enganchase el lanzafuegos para que no se active. Tenía que haberlo puesto más junto para baitearlo, ¿sabéis? Mal rollo. Y con esta rotación, ¿qué tiro? Fuera de bromas, ¿qué hago con esta rotación? Si tiro gigante, me pone peca. Si tiro peca, me pone gigante por la otra. Y después defenderá con su peca. ¿Qué hacemos? ¿El espíritu con perder el espejo por el espíritu? Dolería. ¿Qué tira prima? Buah, vamos a tirar algo, tío. Vamos a tirar algo. Flechas en señal de rendición. O sea, el espejo de Miner me estás diciendo que no lo podías tirar antes, desgraciado. ¿En serio? Para defender esos rompemulos, tu prima. A ver si pone peca en la línea contraria. Sí, como lo hará, voy a ir tirando ya esto. Ahí está. He perdido el espejo de lanzafuegos, está chulo eso. Lo que pasa es que yo también he perdido el espejo de lanzafuegos. ¿Cómo veis este ataque todo humilde? En verdad me rindo una locura. Yo creo que no defiende ni de coña. Sí, señores. Facilito. Peca atrás y luego espejo peca para el gigante. Qué buenas plays te di tantas, pero si acabo de leer el chat, desgraciado. Qué buenas plays me diste. Estoy pasando por un mal momento, pero tu life me tranquiliza. Estamos en modo chill, señores. Estamos en modo chill. Vale. Gigante noble con dragón infernal, bárbaros y demás. Si lo acabo de leer, tata, es como cómo te voy a haber hecho caso, sin vergüenza. Listo. El bomber puede ser un problema. Ninguno tiene nada para los barros ni para el infernal, realmente. El noble menos seis de uso aquí. No. Perfecto. Bueno. Si tengo el mismo mazo que tú Puedo reaccionar rápido a eso ¿Por qué es lo que yo haría? Ahora que lo pienso Le podíamos haber hecho perfectamente Las tres coronas Si hubiésemos puesto el mismo para tanquear Los golpes de la central y los oros al centro Bueno, así le damos un poquito de emoción Perfecto Chao, Andrea Pringles de queso o de hierbas Guau, sin comer Pringles la vida Fernando, gracias por las relaciones de TikTok Y al crack de Miguel Figueroa Muchas gracias, guapos Fernando y Miguel, duelo a muerte Me electrocutaste, Pedrito Bien, 14-0, señores ¿Cómo vais vosotros en el torneo a todo esto? No me quiero llevar troleos, Pepe Es que, Pepe Estoy leyendo tu comentario Pero estoy tratando de no mencionarlo en el directo Para no llevarme troleos DJ Owee 23-5 6-5 Hostia Nada intermedio Uno que va súper bien Y otro que se estrella 4-5 1-5 8-5 Iba 16-0 Y acabé 19-5 Y luego te padreamos En la liga interna, Rocket O sea, estás jodido hoy Vale, eso es Picotazos free Esperamos, esperamos Ahí está Fénix espejo Un clásico Sale mucho esta combinación En el modo de juego mazo duplicado No es muy aburrida tu vida No comiendo chuches No hate Sea, comer de todo es lo mejor No, tatas Sin más Es como si me dices Vale, ¿no es tu vida más aburrida Por no beber alcohol? Pues igual Me pasarían Cosas muy, muy locas Si bebiese alcohol Pero Sin más Yo disfruto Sin beber alcohol Sin beber alcohol No, en eso sí te banco Yo no tomo alcohol Además es que yo que sé Chuches no es nada Tampoco extraño Al final es concentración de azúcar Ayer fui por ejemplo A un bar a comer Y de postre Me pedí una tarta de queso Yo que sé Sin más Pero Pringles Llevo sin comer la vida Tatas Llevo sin comer Pringles La vida Como un donut También llevo sin comerme la vida Pero no estoy sin Sin comer dulce Ni cosas que Que no contengan azúcar Tanto tiempo Lo que pasa es que no son Concretamente esas Beber en alguna fiesta Mala Ha hecho buena la noche Dice tu papasito Hombre, eso seguro Saludos, Falex Lo más importante siempre Es la salud señores Y luego el torneo mundial Comparte rutinas de entrenamiento En mi Instagram Miguel a veces publico Mis entrenamientos Tengo un nutricionista Paco Que podéis contratar vosotros también Con el que llevo trabajando un año Y en cualquiera de sus planes Si vais desde mi persona Tenéis un 10% de descuento Vale, gracias por las donaciones De TikTok Mira, acabo de hacer Que el chat dentro del debate ¿Qué has puesto Pep? ¿Dónde lo pusiste? Hola Debs Hola JMB ¿Veis tomas alcohol o agua? Agua, chicos Ah, vale Lo que habías puesto antes Ok Ese ariete en ahí Yo lo he entendido O sea Tú puedes tirar el ariete, ¿no? ¿Pero por qué tiras el ariete aquí? ¿What? Vamos a llevarnos a estos de paseo ¿Y al dentista cuándo? Pues la semana que viene, Hugo La semana que viene Que tengo la siguiente revisión De las fundas invisibles Que llevo puestas Y si pretendes ofenderme Porque Por tener desgastado los dientes Parezca que no tengo uno Amigo Te falta mucho que mejorar Seriete batea igual Nos da algún dolor de cabeza No Parece que Parece que se defiende Bien, todas las palabras Están bloqueadas en el chat ¿Qué palabras? Eh, Thiago Yo, por ejemplo Tomo alcohol Cada fin de semana Pero no es nada del otro mundo Dice Kluiver O sea, sí que al final Hay como tres puntos El que bebe controlado El que no bebe Y el que bebe a morir Mientras no estés en el último No hay No hay tampoco tanto drama Pues creo que por la noche Rocket Creo que va a tocar Por la noche Mira, esta es muy buena Del rival No, ese elite Se ha escapado Más de lo que debería ¿Ves como defiende? Ok Hay que llevar cuidado De donde posicionamos las cartas Pues nos puede tirar un arquero Al puente Y fallecemos Hay que tener eso controlado Chavales Vamos 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 El arito carga seguro Hay que meter arquero Bien Bien, bien, bien Controlado Soy el que bebe agua Dice Luke Exacto Si bebes controlado En plan Pasar un buen rato Todo bien Claro El problema Es estar en la tercera El problema Es estar en la tercera Nos ha enviado Un ciste de papel El señor Peñinberg Peñinberg Muchas gracias por esa donación A Fernando Y a Villa Seguimos Señores Jamás dudé A ver Fernando Esta partida Tenía pinta De estar perdida No me jodas Yo también dudé Yo también dudé ¿Veis que lo recomendable Para ganar más? A ver Lo primero Meterle más energía A tu cuerpo De la que consume O sea Estar en un superávit calórico Y a partir de ahí Empezamos a jugar A ver Paco El entrenamiento El gimnasio Por ejemplo A mí me sale 220 euros al año Me sale el mes del gimnasio A 19 euros O así Te das Miguel Cierne 16-0 Señores Seguimos Vale Hay bárbaros Que sí Hay bomber Para eliminarlos Pero por lo general Van a defender bien La carnera Y demás Sabiendo que hay veneno Y no bola de fuego Además Tampoco hace falta ir al gimnasio Como dice Sergio Entrenando en casa Tus flexiones Tus sentadillas Tu press militar Con la bombona de butano Como hacíamos en cuarentena Para adelante Yo estoy en volumen Pero me siento gordo Es normal Flaco Es normal Se sentirás pesado Todo el rato Teniendo el espejo De barros No le voy a meter veneno A ver si se calienta Y me ataca Y la defiendo Ahí está Vale Asumimos todo eso Y metemos carnera bomber A esta línea Pero voy a defender Con barros No le queda otra Ya podemos meter Rompe papus Full rentable Señores Nos quedamos Cuatrocientos puntos De año Por delante La verdad que el guente Y el hielo está muerto En este mazo Tío ¿Para qué lo utilizamos? ¿Para distraer Un lanzardos al puente? Si no No se me ocurre Vale Si me conecto A los rompe muros No pasa nada Puede ser que alguno Vale Está de locos No ha conectado La carne a ninguna Y encima Hemos defendido Un rompe muro Que pasaba por ahí A saludar Está algo bien De hielo por en medio Le puedo intentar robar Con tirar la torre Me sobra De locos A ver si mueren Lanzardos Esta es un poco la idea No defiendo Pero ojalá salvar A los lanzardos Vale El bomber Hay que decir Que a los barros Se los baja Espectacularmente bien Vale Veneno calentado Que no va a suciar nada Está la partida Señores Cuanto menos Tensa Que no va a suciar nada Mira Como sabía que le iba a hacer Esa me la ha hecho él antes Que cabrón Lo que pasa es que su torre Tiene menos vida Bro Yis Perfecto Bien señores Mejor un déficit De un super hábit Siendo adolescente Pues depende de De lo que quieras ver Reflejado en tu cuerpo Pero Es el mejor momento Para ganar masa muscular Al final progresa muy rápido Después Conforme vayas avanzando De edad Se te va a complicar Un poco más ¿Pero es buena idea Comprar pase de diamante Teniendo cartas Nivel 10 y 11? Sí Antonio Para subir de nivel Tu cuenta El pase de diamante Renta bastante 17-0 señores Estamos en el prime Pescador Que no tenemos Nada para eliminarlo Y bola de fuego Que va a ser Yo creo que Una defensa de ariete Bastante recurrente ¿Ves? Eso por ejemplo Lo ha hecho muy bien Te da el ariete Porque no hay nada Que lo defienda Por esto os decía Que la bola de fuego En esta partida Ya que no hay Un reseteo directo Del ariete Va a ser Una forma Bastante recurrente De defenderlo Si alguien pregunta ¿Por qué gana Nuestro pescador ahí? Es porque utiliza Código Bale en la tienda No, es porque ha caído Primero en la arena Tampoco os voy a mentir No hay nada Dime Tampoco os v~!! Tampoco os v Tampoco os v Yo comprando con tu código Para obtener el poder del pescador Gana el que cae antes en la arena para el que no lo sepa Con el mago eléctrico pasa igual Es que este modo de juego es muy loco O sea, estoy haciendo un ataque de carner ariete de batalla Al puente y me parece una buena idea Es surrealista Mira amigo Antes de que me bloquees tú Te bloqueo yo LOL La defensa que voy a hacer con dos pescadores De un ariete y una carnera No tiene ningún tipo de sentido chavales Brutal Sin comentarios ¿Os acordáis de la defensa recurrente de ariete de batalla? Ahí va Al toque Mi rey Me va a tirar la torre Ahora no sé que el pescador la enganche No, me tira la torre Mira que le he puesto Bueno, está bien, está bien Porque igualmente voy a meter bola de fuego Estamos en las mismas Carnera ahora Primero está en menos seis de elixir No puedo poner Valkyria porque se la lleva el Fiserman Perfecto Pescador sigue avanzando un poquito chiquitín Métele bola amigo Es que si no no defiendes Si no le metes bola Pues ya estaría Pégale Fiserman Tac Ahí está Los pescadores se peleaban con la carnera Lo pelotearon a la monta carnera Julián Gracias por los tres meses de suscripción al canal de Twitch Muchas gracias Papu Un fuerte beso para ti Julián Profe, eres CR7 El tiki-taka de los pescadores Señores 18-0 Seguimos ¿Qué ha pasado aquí? Me escribe Jaime en Instagram Y bueno, soy el que se gastó los 60k El ratio a LOL Cartel de Santa Bomber Ariete Me renta Yo si fuese yo haría espejo ariete en verdad Con bats Pero claro, tiene que gastar los bats primero Para defender al mini P.E.K.K.A No de renta Se queda sin mosquetera, chavales ¿Le va a meter una hostia? Uff No puede hacer espejo ariete Solo puede hacer excavadora Matad al bomber Así como que no quiere la cosa Mierda Estoy pensando Que tenemos que guardar El El mini P.E.K.K.A Para el F.O.K.I.N.O.B.L.E. No tiene el bomber ahora Lo que me da miedo en esta partida Son los bats Creo que van a ser bien molestos No pegues No pegues No pegues Que hostia me ha dado Si llegas a las 30 wins Mete tu código en la tienda Mira, Basti Me parece genial También podéis usar el código BAYGG En Procis, señores Para el que esté metido en el mundo fitness Compre sus proteínas Sus geratinas Y estas cosas Sus harinas de avenas Sus nutelas proteicas Hostia, madre del mini P.E.K.K.A Tío, me cago en su vida Hostia, bien Espérate, espérate, espérate Que allí es al ser Yo no puedo meter Mi mini P.E.K.K.A Ahí debajo, amigo Me tengo que comer Un par de golpes de noble Mínimo Si meto mi mini P.E.K.A Ahí debajo Me detienen Vienen a buscarme a casa Hostia, hostia Esa protección No me está gustando Lo de poner mosqueteros La verdad que sí Rentable, señores Que le pegue a la torre Eso es Rentable Las mosqueteras matan a los B.E.K.A O sea, que ya no me dan miedo Pimba Meterá B.E.K.A Seguramente Pues ya estaría, señores Ya estamos todos aquí Si tú tiras espejo de B.E.K.A Yo también Buena partida, amigo Me lo ha puesto él, ¿eh? Me lo ha puesto él ¿No hay empanadas fit? Pues creo que sí Creo que sí, la verdad Hola, Jorjito ¿Cómo estás, crack? Por cierto, señores Voy a hacer una cosa A ver cuántos de vosotros No me seguís en Instagram Mirad Este A ver, creo que se ve ahí A ver si enfoca BailGG11 Exactamente igual que mi TikTok Este es mi perfil de Instagram Y que no me siga Que vaya a seguirme Que voy a saludar A todos los nuevos seguidores De Instagram Ya ha llegado La ganga finlandesa Palito Sigo esperando Sigo esperando tu B.E.K.A Álvaro, gracias por compartir el live A una del 20-0, señores Ahora saludo a todos los que me sigáis en Instagram ¿Traes un tatúo en el antebrazo? Sí, pero no es O sea, es un sello De una discoteca No es un No es un tatuaje ¿Juegas en iPhone? Fuera de directo Sí, pero en directo no No tengo ningún tatuaje No tengo ningún tatuaje ¿Sabes contar? Pues no cuentes con el biz Un hijo de su madre El válido Nuestro hijo es BGG11 Exactamente igual que el TikTok De este juego también cuenta lo del PIN A ver, Clash Royale Con una conexión muy cutre Te tira Si jugases Brawl Stars Por ejemplo Sí que tendrías problemas Aquí con un móvil Castaña Y con Y con una conexión Tranquila Puedes tirar ¿Cuántos años llevas con lentes? A ver, estas lentes chicos No las llevo En el día a día Solo las llevo en los directos Y llevo pues unos Dos años Dos años Dos años y medio Con ellas Desde 2021 Porque en 2020 No las tenía Verdad Para el gigante eléctrico No hay una mierda Para el buen delixir tampoco Pero se finde más fácil De 1 al 10 ¿Qué tal? Ves sin lentes Perfecto Alex Estas lentes no llevan Ninguna graduación O sea Cuando fui a hacerme Estas lentes Mi vista no requería De ningún tipo De graduación Tú te pones mis lentes Estas Y ves exactamente igual De lo que De lo que puedes ver ahora ¿Verdad? Ahora sí que es el momento De hacerle golen delixir Esa es muy buena Hay que decir Que el gigante eléctrico Con espejo Sí, no defiendes Al golen delixir Pero te quitas Solo de atrás Que es realmente el problema Aunque ¿Quién creéis Que va a hacer más daño? 900 Buah El golen delixir Es puta locura Eh, son para la luz azul Son para la luz azul De las De las pantallas Señor Es que el puto golen delixir Mira amigo Pensándolo bien Y no queriendo tener problemas contigo Sé que me vas a tirar la torre O sea Que no me voy a centrar En defender a tu gigante eléctrico Me olvido Oye Gigante eléctrico Tanqueando un golen delixir La nueva broma Eh Mira el venenito Papá Tiene que estar flipando El rival Las pillas bro Las pillas Las de las tres Ha tomado por culo Pobrecito Señores Está veneno Bueno pero es que El golen delixir En verdad le ha tirado La torre de izquierda Es locura 20-0 Señores 20-0 A ver Vamos a saludar A los nuevos seguidores De instagram Me ha seguido en instagram Hostia Hostia Pues si que me ha seguido gente Me ha seguido José16 Pepe Conesa Ale Barrabaja Rivero Barrabaja Santiago Antelos Rodri Barrabaja DLN NV Jorge Prada 02 Dael Barrabaja 5489 Valentí Barrabaja N10 Porque todo el mundo Tenía barrabaja Mauro Barrabaja Alvo 23 Lauti Punto Barrabaja Barrabaja Manuel 06 Barrabaja Rubén Neávez No Punto Disponible Jaja Ju Barrabaja Is Punto Gerardo Ángel BG SS Todo el mundo Tiene barrabaja Tío Mira José Punto Barrabaja TC Javier Punto Shabbat Gaspar W Barrabaja Jojumi Barrabaja Decker Punto 20 Mezamontes Fabricio TLA Crue 2009 Gabriel Jiménez Miguel Barrabaja Villanueva Valen Barrabaja Gallo Cifu Punto 58 Yamirin XX Ley Son Marco Mengual Y Fonse Barrabaja Mauro Que Fonse Barrabaja Mauro Tiene más Seguidores Que yo 90.000 Es mafioso Luego sigo Saludando a la gente Que nos siga en Instagram Tío Todo el mundo Tiene barrabaja Amigo No había No había Otro nombre Que ponerse Carita Luego sigo Saludando en Instagram Señores Que si no Nos teníamos Tres días Sin jugar Yo os quiero mucho Que por cierto No me sigan Ninguno en Instagram Caran cabrones Porque si no No tendría Que saludar A tanta gente Si me gasta La valquiria Hay que meter Puercos Obligatoriamente Porque habría gastado Bomber Valkiria Pandilla Como que no habría Nada disponible Para defender Sabéis Por eso Por eso Yo no me voy a gastar La pandilla Ahora sí A ver si me gasta Valkiria Sería top Tío ¿Dónde está la valquiria? Como que Ariete Para defender Unos duendes Valkiria Tírala Ahora ¿Verdad? Para defender Un ariete Te tienes que gastar Escabar defensiva ¿Sabes? O sacrificar Pandilla Si me gasta El bomber Ahora sí que le entra Porque habría perdido Todo A ver No me gasta El bomber Tío Qué asco De pibe Nos puede dar Completamente igual Que tenga bomber En ciclo Adiós Si me lanzardo Se lo padrea Ahí está Espérate que se padrea A los dos Casi hace historia ¿Sabes qué te digo? No, ese ariete No me llega a mí a la torre Está guapo Porque encima La caída de la excavadora Como que lo Digamos que lo calma Lo hace ir más lentito Si me de bandilla Fulminada Dispara Eso es Como pondrá Valkyria aquí Lo suyo sería Ir por la línea Contraria Y a lo mejor Te tiene que hacer Espejo de Valkyria Eso es Eso es Señores Desticlando Los prives Madre Ata la Valkyria Mientras está Entretenida Es muy loco Que por ejemplo En este match No haya hechizo fuerte ¿Sabéis? ¿Cuál va a la? ¿Cuál va a la? ¿Cuál va a la? La otra línea aquí, bro La gente es feliz, ¿eh? Asumiendo daño Es que ahora es defensiva Yo te aviso Piénsalo Tú, hay que defender a la pandilla Al 12 Porque si no Los duendes mueren de 3 La torre está unido en menos Maldito espejo Metía por la otra Valkyria espejo, no hay drama O bomber espejo Que suena hasta mejor Míralo Tío, es que partía más loca, tío Tío, esa excavadora en defensa Mucho otra hija Chaval Qué desmadre Lo tenemos todo controlado, ¿eh, chavales? No hay drama Tío, que no llega nadie Me cago en todo Bien No he llegado a nadie, macho Qué cago de partida Gracias por esa donación Fonse Mauro, papi Tío, una granja de Instagram Gigi's 21 A ver Voy a salvar a los que me hayan seguido en Instagram Me había quedado por Hostia, ¿por qué me había quedado yo? Esto es un problema, ¿eh? Esto es un problema A ver Creo que no había saludado a Quevedo Barra baja Vende Barra baja H21 A Hernández Raúl No Hernández Raúl Álex Daniel Kerry Y hasta ahí puedo leer Daniela Barra baja 007 Barra baja Mervis Barra baja HD Creo que a esos no los había saludado Creo 21-0 El único Barra baja No fui yo Voy a ir a poner una barra baja En el nombre Dice Jorge Saludos Joker, papi El otro día me tocó uno que se llamaba Joker Me acordé de ti, papu Tiene un nombre de boludo Ahora faltaba a todo el mundo por saludar Vale, pues ahora actúeis en Instagram A ver si me va Pero es que Me salían los mismos nombres que ya había saludado Rafael ¿Tienes tweets? Sí, juguito de manzana Es Bale Barra baja Gigi Creo que va a ser una partida Donde haya show de pájaros Show de Fénix Fonse nos ha enviado 5 TikToks Y el compañero que no tiene nombre Me ha enviado un Quierme Te quiero, papu A ver, es que cualquiera de estas cartas ¿Sabéis qué pasa? Que si hago Fénix Me pone Fénix Y peleamos en su campo Si pongo Pescador Me pone Fénix Y sale ganando Si pongo Valkiria Me pone Fénix Y sale ganando Y si pongo Gigante Probablemente me defienda fácil con Pescador Y salga perdiendo También No, no, Joker No me entero nunca del mazo que juego Me entero a mitad de partida Saludos, Pablo No hay prisa, señores Podemos esperar Es que es normal que no tenga prisa, Manu Yo con esta rotación jamás empezaría Es que O sea, todos los tradeos Mira, estos dos tradeos Los gana la Fénix Fénix contra Fénix El que la tira antes Vas a ir perdiendo probablemente Y si metes Gigante Estas dos cartas te defienden fácil Pues es normal que no quiera empezar Sí, es el mismo ciclo inicial también Hombre, Ginesito ¿Cómo estás, papi? A ver, voy a meter un pájaro Por lo menos no hay espejo Mira, mira cómo espera Mira, mira ¡Qué rato! ¡Qué rato! ¡Qué rato! O sea, le quedan como tres segundos más Para hacer el tradeo en su campo Eso es de persona muy sucia Mira cómo quiere salvar al huevito, tío Lo que no sabe es que Es que lo va a salvar Sí Espejo de Valkiria aquí Para aquí Pues son tradeos free para el pájaro Che, cuidado, amigo Que ahora ya estamos peleando en mi campo, eh No te motives Es que yo creo que No vamos a utilizar Ni gigante ni pescador Fíjate lo que te digo Va a ser una partida De darse de hostias Con los pájaros al puente 100% Vale, pues me activo torre En verdad hay que decir Que no es mala esa Porque no sé a cuánto Me va a dejar la torre Pero claro La cosa es que Él tiene que defender ahora Tampoco tiene muchas cosas O sea, si se mete pescado para el gigante El monta le entra Eso es así Qué bien lo ha hecho Con la segunda fénix El mamón, eh Muy bien jugado ahí Le van a reaparecer todos Bajar abrió al gigante Y defendemos al monta Ahí a hostiazos No queda otra Eso es Muchachos, hemos ganado Bien, gis Gis, gis Señores No puede defender Otro monta puerco Buena partida Alex, sin torre Gracias por compartir el live Bueno, sí Hay que decir Que ha puesto Una segunda fénix Muy buena Por eso era No pelearse con las fénix Porque claro Si peleas en el campo del real Lo más probable Es que proteja Los huevitos 22-0 Señores Seguimos ¿Sabes los cambios de balance? No, todavía no Ginesito Le traía scunter Pero mental Yo creo que El hecho de que Estuviese viendo el rival Que iba a liquear más que él Lo ha sacado del partido Ha dicho Este chaval va en serio Vale, ya me sale Algún nuevo seguidor de Instagram Ahora os saludo CoachPotato Si nos gana CoachPotato Nos podemos retirar Alexander, gracias por las anunciones de TikTok ¿Estaba el todo ahí entrenando, Ginesito? ¿O es la historia de Instagram que has visto? Que eso no es de hoy Eso es de ayer Pero ¿Hay clases de boxeo, Ginesito? ¿En ese gimnasio? Dos a la semana o así Supongo, ¿no? Ah, pues Como en mi gimnasio Martes si juegas a las 7 Lo que pasa es que aquí hay que pagar aparte No veo más la de querer salvar a mi amigo el bomber con dos forzudos Métele, métele un puño al otro Métele un puño Lástima Me ha salido full rentable ese bomber al cabrón El bomber más rentable de la historia Me acaba de tirar el señor Matías un superchat en YouTube Matías, gracias por ese superchat, papi Maldito Bill, qué épico que sos Te quiero mucho, Matías Te voy a dar por aquí like al superchat Que se vea bien el mensajito ahí en la emisión ¿Qué mierda hago, tío? A ver, centremos Vamos a centrarnos Lo más importante Para poder utilizar el gigante eléctrico Es intentar que el rival no tenga los zapis en ciclo Si no tenemos los zapis en ciclo Para defender al eléctrico Lo defendemos con jaula Y a una mala Tiramos Excavadora en defensa This is the plan Hostia, es que esta partida es jodida en verdad, eh Porque hay bomber libre para defender la excavadora Lo cual indica que no vas a hacer mucho daño con la excavadora Para los rompemunos hay jaula del forzudo Para el gigante eléctrico y zapis Jaula del forzudo y excavadora Qué narices Voy a tirar una excavadora suelta Ahora que no tiene el bomber Yo qué sé Es que hay que hacer algo Madre mía, qué soul Qué sastre De zapis, de bombers De todo Si os soy sincero no tengo ni idea de quién va a ganar esta partida O sea Yo creo que es un poco La partida más aleatoria Que vamos a jugar probablemente en este torneo A ver, el gigante eléctrico de excavadora no suena mal Parece agresiva la play, ¿sabéis? Bien, ha muerto su bomber, eso es Lo que pasa es que habría que defender al forzudo de ese mamón, ¿no? Claro, que vamos a defenderlo, tío Defenderos de cobardes Y está la otra torre más tocada Para adentro Vale, ese daño me ha rentado bastante La del espejo rompe hombros, fuera de bromas Que está dando problemas Que más comentworkers Y está la otra trofón Y está la otra torre másрут Que más Step 2 No... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Saludos, Valen? A ver, voy a seguir saludando a los que me habéis seguido en Instagram. A ver, a ValeVGJ no la había saludado, a DiegoPalacios861 tampoco, a UriBarraBajaAparicio tampoco, a Derli.Antonio20 creo que no, a JPSANCHESDR93 seguro que no la había saludado, y a SantiagoBarraBaja07BarraBaja tampoco. Listo. Los zapis y los bomber fue un carrito. Ha habido un momento donde creo que habían tres bombers del rival. Habían tres bombers del rival. Mejor mira los comentarios de tu post. Creo que he visto el tuyo, chiquito. Troll. Saludos, Fonse. Hasta Paraguay, crack. Podemos seguir jugando, señores. ¿Puedo donar 200 euros? Puedes hacer lo que quieras, Alex Fernández. Javier, gracias por compartir el live. Señores, 23-0. Ahí vamos. Ahí le vamos. Ahí le caemos. O sea, es una partida muy extraña. Hola, Gastoncito. ¿El momo va 30-0 en este modo? Sería locura ir 30-0 en este modo. Seguir a venir en IGE me cambió la vida, hice liar. Saludos, Elías. Chispitas, Horda de Esbirros, Bárbaros, Carnera, Espíritu de Curación. El terremoto no sirve mucho. He visto que para el Chispitas no hay reseteo y para la Horda de Esbirros no hay mucho. Mal rollo. Mira, es que por lo general se suele hacer lo mismo, ¿eh? Porque con las otras cartas no se podía empezar. El primero tira más rápido. ¿De dónde se jode al otro? ¿Se ha dado cuenta él también? ¡Qué desgraciado! ¡Qué desgraciado tú que se ha dado cuenta también! Aquí hay un problema. Y es que creo que una Horda... Sí. Eso es lo que no me gusta. No tenemos nada, ¿eh? O sea, no podemos intentar defenderla. Él tampoco. O sea, la situación es jodida para ambos. Dios, es que este modo de juego es surrealista. ¡Los dos estamos viendo cómo nos tumbamos la torre y no podemos hacer nada! ¡Full random, loco! ¿Le tiro el terremoto a la Horda o qué? Lo malo es que ha sido torre cambiada. Y por la segunda torre nos saca ventaja. Tío, este modo de juego es para que hagáis el meme este de los Spiderman. ¿Sabéis qué meme os digo? De los Spiderman señalándose entre sí. Es literal. ¡Bua! No os va a ganar el intercambio seguro, ¿eh? Bueno. Con la reutilización de la carne ahí la ayuda del espíritu o más o menos tablas. Pongo el chipitas aquí porque si lo pongo al centro lo distrae fácil, ¿eh? Tened en cuenta esas cosas. Pero estoy bastante jodido. Está la situación de partida... Incómoda, no. Lo siguiente. ¿Veis? Se ha acabado. Ha hecho más espejos de Horda que nosotros. ¡Frenadla, frenadla! ¡Confío, confío, 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 confío! ¡Hostia, que no ha pegado, güey! ¡Hostia, que no ha pegado! No, tío. He hecho Preik de Barril y no lo ha tirado. Se viene chispitas. Se viene chispitas. Ahí está. Dos terremotos, chavales. F. ¡Uy, que no ha pegado! No entiendo por qué no ha tirado doble terremoto. No, pero no os peguéis, tío. Buah, es que no puedo... O sea, tendría que meter Barril... Para poder ganar tendría que tirar Barril de un desespejo y distraer. Imposible. A ver, mensaje de Joseph. Buenas noches, soy nuevo. Te seguí porque mi exnovia te seguía y estoy seguro que está acá. Si estás acá, Cami, sabes que te extraño cada día que pasa. Hoy se cumple un mes que decidimos tomar un camino distinto, pero espero que seas feliz ya que eso me haría bien. Te voy a amar toda la vida. Decidí escribirte por aquí para que no sea tan directo y decirte la voz por privado. Pero no me animo a enviarlo, pero es sin intención de molestar. Solo quiero recordarte que siempre voy a estar para vos. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Y pone uno, yo también te amo, José. Confirmo, soy la ex. ¿Alguna Cami en el chat que haya dejado recientemente a un José? ¿Qué cojones, tú? Estos pies con esos mensajes. Soldado caído, señores. Soldado muy caído. Oye, ¿es el mismo rival? Creo que sí, ¿verdad? No he visto el mazo. ¿Qué tenemos? Ariete. Con ese texto yo también la extraño. No, la verdad que sí. Le ha quedado... Le ha quedado heroico. Esto de que el bomber mate... Mata a los espíritus no me mola. Vaya por Dios. ¿Qué se hace aquí, tío? La verdad que yo creo que te da el espejo de jaula. No va a tirar veneno. Podría haber hecho veneno. Tampoco habría sido mala. Igual ha sido fallo. Bueno, si me haces espejo tú... Tampoco está mal. Verdugo, supongo. El ariete entra igual a la torre, bro. No te rayes. Qué rabia que se quede una carta a un hilo y justo la sane el espíritu. Dilteante, loco. Con ese mensaje yo regresaba con él. Con ese mensaje yo lo terminaba de bloquear. La verdad. Es verdad. Soy el padre de la ex. Dice Cami que le da vergüenza estar contigo por no ser campeón definitivo. Histórico, chavales. Histórico. Buenas tardes, mojita. Con ese mensaje yo lo denuncio. El hombre que menos ama. Dice Matías. Igual con el verdugo al 12 evitamos el impacto del ariete. No lo sé No Pillas igual Mal rollo El ariete entra sí o sí a la torre Imposible que lo frene Ahí está Pues si no tienes jaula es imposible frenar al ariete Con un tanqueo Sí, señores Chicos, nos ha ganado antes, pero Lo padreamos ahora Perfecto Pero amigo, como que buena suerte Y si te metí una paliza histórica Con ese mensaje yo vuelvo Tiene un amigo que fue bloqueado de todo lado Hasta que mandó una carta Gracias, Bale, por vos aprendí a jugar noble Dice el señor alguien más Vale, 24-1 ¿Sigue ahí la cuenta de mini Bale? Ah, no, mini Ángel No es lo mismo mini Bale que mini Ángel, chavales No es lo mismo Hostia, David es Rooney A ver, chicos Yo entiendo que os queráis divertir Con el trauma del pobre José Pero de ahí A que alguien que se llame Exbow Barra baja David Le ponga José mi amor Soy Cami Pero me cambié el nombre O sea Como que no cuela ¿Sabes? ¿Qué va a pasar? Una tipa que se llama Camila Llamarse Exbow Barra baja David Raro Es que encima Exbow ¿Sabes? Qué cojones Por eso conquistaron a José Porque Camila Era jugadora de Ballesta Y le metió una flecha directa A su corazón Era la típica descripción De first dates Tío, ¿qué hacemos en esta partida? Las flechas van a ser muy épicas Antes se llamaba Camilo Seba, de veces fue compartir el live ¿Verdad? Si te pones a pensarlo No hay una mierda Que defienda al gigante Loco Mira, está bien saberlo No sabía que Que las arqueras al 12 Morían de flechas al 11 Quería probar Bien, falleció el bomber Yo creo que está esperando A poner espejo de flechas El ratillo ¿Cómo lo veis? ¡Dios! ¡Qué tryhard! Literal, ¿eh? Digo, ¿por qué no tira nada Este chaval? Estaba viendo la vida Pasar el look Bomber, tienes que acercarte Que no le he dado Con las flechas a nada Soy malísimo Menos mal Que igualmente Tengo que tirar un espejo De flechas Que me limpie todo Malumber se queda libre Ay, ese segundo golpe De monta, tío Lo bueno es que tenemos Ahora nosotros el ataque Hay que esperar un poco Para meter el monta Porque tenemos que poner flechas Ahí está Espejo de flechas Llega seguro el monta Vale, ha gastado flechas Ya no puede O sea, no hemos llegado Pero no puede atacarnos No, no puede No puede No puede Talpez Vamos Dios, el puñetazo del monta Con el martillazo Edu, gracias por los 30 bitazos ¿Cómo iba el monta huyendo del bomber, tío? Le tenía miedo Parecía yo huyendo de las mujeres, tío 25-1 Seguimos, señores Flechitas psicológicas Fernando, gracias por esos 5 bitazos En TikTok Mira los pies huyendo de la pala Parecía Camila huyendo de Huyendo de José Veis, le escapa de las mujeres porque ninguna de esas se los ha indicado Exacto ¿Puedo asloviatar? ¿Juegas Brawl? ¿Alguna partilla me ha hecho el Brawl, sí? Ahora está muy bien el Brawl Stars Están metidos actualizaciones importantes Vale, listo Hola Joelo, bienvenido a Tweets ¿Andas en definición? Bueno, mantenimiento Intentamos subir un pelín de peso retro Pero a partir del lunes que viene ya empezaré a bajar peso Y a mantenerlo ¿Es recomendable gastar las 500 gemas en las recompensas del torneo? Si no sois muy buenos en grandes desafíos y conseguís 15 victorias en el torneo mundial Si sois buenos en grandes desafíos no renta ¿Cuánto pesas, Bail? Pues me pesé el otro día para enviarle el reporte a mi nutricionista 96,2 y mido un 87 más menos Os voy de nuevo chicos a compartir la foto en la que podéis dejar vuestro comentario Para que os salude Foto que publiqué en el día de ayer en el gym Se nos ve frescos Modo Aesthetic Ahí tenéis la foto de Instagram Para comentar y darle like Luego os saludo a los que comentéis Ahí tenéis el enlace de gente de YouTube Oye, no nos encuentra rival Puede ser que el tipo ese contra el que hemos jugado dos veces se haya quedado sin vida Si ya no nos pueda tocar contra él Veamos Oye, si no tiene nombre No tiene ni nombre ni clan No tiene nada el pibe Oye, si no tiene nada el pibe Qué rabia gastar bola de nieve espejo en defender un ejército, tío ¿El BB-Dragon qué? ¿Cómo lo matamos? Con nuestro BB-Dragon tiene que ser Hostia, es verdad, he puesto el overlay de los vídeos, no el de los directos ahora Lo bueno es que no hay hechizo fuerte Entonces puedes ir tranqui con las cartas No, no hay nada No ¡Suscríbete al canal! Si habéis colocado el Bowler en cualquier otra casilla diferente a esa, habríais tenido un problemón, señores Escúchame, te vas a llevar el daño salpicadura, ¿eres consciente de ello? Roquita de mi amigo Bowler No, pégale al Golem, desgraciado Pégale al Golem, sin vergüenza ¿Qué hace el Baby, tío? ¡Ey, se ha girado! ¡Se ha puesto a pegar el Golem! ¡No he hecho caso! ¡Qué puto amo! Pero sinceramente no lo veo, un Golem al puente me deja blanco No, mira el splash O sea, mira, hay un Baby metiéndole a dos Golem arriba y hemos perdido Vale, no hay Golem, sobrevivimos Aguantamos un poco más, señores Vamos a cambiar de línea porque por la misma solo encuentro problemas Dificultades Tengo que hacerle Golem al puente, es que si no no queda otra Si fuese él, tiraría otro Golem al puente No me da pa' hacer todo A ver, es una mierda Pero mientras lo estemos dejando sin elixir Por lo menos sabemos que no puede tumbar nuestra torre ¿Entendéis? Bueno, cuando nos meta Golem estamos... RIP Entonces la idea es que nos meta Golem Bueno, incluso ahora, con un barril de esqueleto estamos a gusto Como nos ha pillado el daño de haber puesto el primer Golem en él Bien de ratilla esa Hola Bale, he dicho a mi amiga que quiere hacer Y me ha dicho que tiene la casa sola ¿Qué quiere decir? Pues Yuri, yo creo que quiere que vaya a su casa a ver el directo Y cuando le haga right a otra persona Podrá pasar de todo Danilo V Casa sola igual hay que robarle la play Te dice tu crash que tiene la casa sola Tú automáticamente organizando un atraco Pero a su corazón, bebé ¿Cómo defiendes un esqueleto gigante ahora? Yo no lo veo defendiendo, sinceramente Lo veo chungo La verdad Buen espíritu de fuego A ver, voy a hacer una cosa Que es poner el barril pero la bandida rápido al puente Ahí está Ahí está Vale, le he llevado al puente Rápido Tiene menos 6 de elixir Ahí está Qué buena suerte, amigo Sin línea Ahora te lo he tirado todo bien pensado Estás quedado sin torre, bro Ojo la de defender Los barriles de duendes Utilizando el espíritu y la bandida Para bloquear Cuando esté tanqueado el barril Rival que no acepta derrota Primer paso Negación ¿Verdad ahora? Con limitarnos a hacer lo mismo que él Y hacer eso que os decía Del protip del espíritu Para defender el barril Sobre La verdad que nunca Nunca entenderé Por qué me ha puesto barril En la otra Bastante loco Esto va a ser difícil De digerir, señores Apunten protip Para defender el barril de duendes Señores Importante ¿Me tirará la torre? Yo creo que sí Yo creo que me la tira Seguro Sí, sí Me la tira Alguno preguntará por qué Porque me va a estar el esqueleto gigante Y lo ha tradeado con pájaros Que los pájaros no mueren de la bomba Voy a jugar mucho, mucho más calmado Voy a jugar mucho más calmado Pero ese protipo es clave Para defender el barril Si él no lo hace Y nosotros sí Flipas Es que esto es lo malo Que vayas a por los esqueletos gigantes Con pájaros Porque la bomba no les hace nada Esto es un mal asunto Madre mía Uh, jale ¿No ves? Ahí han reaparecido otra vez Nos tiene pillado el ciclo de la Fénix Y eso es muy malo para nosotros Ahora no sucede Porque no podemos poner ninguna unidad terrestre Que empuje al espíritu No, es que esto es un show Aquí te puede pasar de todo O sea, te puede seguir muy bien O te puede seguir muy mal Aquí ya es suerte Son 200 explosiones Contra 200 explosiones ¿Sabes? No sabes ni quién gana No hay una lógica Que puedas seguir aquí Tiras todo Y ya está Ah, qué bien ha hecho el espejo de espíritu Dios, cómo hemos perdido esta partida, tío Cómo hemos perdido esta partida, tío Por esperar Por eso siempre os digo Que nunca cambiéis la forma de jugar O sea, si tenéis claro Que hay que jugar de una forma la partida Jugarla así siempre Porque si cambias esa forma de jugar Es cuando te ganan Pero ¿Habéis visto? Que es pelea de pájaros al puente Y que tú no puedes O sea, no es Soy mejor que el rival Puedo ganar el intercambio No, no es Pongo los pájaros Les tiro todo Y que sea algo que Dios quiera Pero como es Mato al pájaro Reaparece Mato al pájaro Reaparece O sea, es un tiempo Bestial El que se pierde ahí Hostia, es el mismo, ¿no? Es el mismo Seriedad, chavales Como le dolía al cabrón Asumir ese golpecito Del Harry Por eso tira caballero He tirado el barril de esqueletos Antes de que me lo tire él Porque yo gasto descarga No lo puedo defender El sí A ver si lo puedo defender Entendidme Le tiro un dragón eléctrico Pero que incomodo Puedo hacer eso Porque mi dragón eléctrico Va a tradear a su dragón infernal Más adelante O sea, puedo Quedarme en esa desventaja De elixir Porque ya tengo una carta En esa línea Que va a tradear a esa unidad Si no sería imposible Bien hecho por parte del rival Muy bien jugado Como no le pegue a los Larrys No, se nos va la torre Se nos va la torre Lo bueno es que no tiene Espejo de descarga Entonces nuestro barril Es que eso también le va a hacer Mucho daño No, no voy a tirar descarga Estando en desventaja Ahí no puedo tirar descarga Vale Porque tenía descarga La T-Lover Puede ser que me coma Algún noble al centro No lo descarto ¿En serio? ¿Cómo se puede ser así De mala persona, tío? Me tira la torre Guacho Hostia, el espejo de dragón eléctrico Es muy peligroso Muy, muy peligroso En esta partida No me deja resetear A su dragón infernal Es loco ¿A qué le hacemos? Bueno, ya lo resetean Entre los dos hermanos azules Pero hay que decir Que el dragón eléctrico El aspecto Está guapísimo Buena descarguita De pro player Este es otro intercambio Este es otro intercambio En el que te puede pasar De todo loco Mira, los dos hemos pensado Lo mismo Distraer con la res Es que esto es deporte de riesgo Es que esto es deporte de riesgo La verdad De que me iba a hacer eso De que me iba a hacer eso Porque liqueando tanto Es porque iba a soltar espejo Con otra carta Ya está ¿Habéis visto el mazo? Bruja normal Bruja madre MK Terremoto Golem delixir Espíritu Qué mal rollo de mazo A ver No se olvide Me que esperaba Pero estoy contento Hashtag decepción Amigo No somos lo mismo Mi espíritu salta Sobre tu torre Te voy ganando Supongo que hará Su bruja O su MK Desde atrás Es que también tenemos Esqueleto gigante MK Golem delixir Esqueleto gigante Qué cojones El que me ha puesto Arrójale Un peruano ¿A qué se refería? MK Es de atrás Sí Siempre hay espejo Carlos En este modo Solo pensaba Que me iba a bajar MK Bien inteligente Porque si me bajaba MK Le ponía Esqueleto gigante Y se iba al suelo El posicionamiento Esqueleto gigante Chavales Acaba de hacer Todo O sea La defensa Pasa por ese posicionamiento Me ha parecido Simplemente bestial Y aquí ponemos el MK Al centro Para que las dos torres Le peguen al MK Y podamos defendernos Más fácil Estoy pensando Que ninguno Tiene nada Para la Bruja Madre Muy loco eso Pa' adentro Bien Buen golpecito Está llenando la arena De terremotos Señores Menos mal que la Bruja No muere de dos terremotos Está bien eso Es que en verdad Te rendo Tirarle los terremotos A la torre Me dio un daño Que flipas Yo voy a tirar terremotos Llego Este está loco Queriendo pelearse Con mis brujas Bueno Hay que decir Que tiene su punto De lógica Me ha gustado Ese posicionamiento Hay que decir Que el tío Es una bestia El video game Chavales ¿Qué queréis que lo tío? A veces Los chavales Pueban Ahora que no tiene Remixar ¿Verdad? Le ponéis un golen Delixio Y la bomba Nos lo va a ayudar Para defender Lo que te quiero Llegar a comer Mira, mira, mira Para adentro Para adentro Para adentro Para adentro Para adentro Argemitas Que luego Hacen falta Para los grandes desafíos No se llena Es el pibe Quintero Gracias por compartir El live Luego sigo reclamando 27-3 Señores Objetivo 30 Objetivo 30 Wins ¿Por qué me han puesto Uno en los comentarios De la foto De Instagram Vamos a poner El top 1 En el torneo Espejo Y unas malitas así ¿En esa cuenta Tienes el emote? Ahora lo vemos Creo que sí Pero no estoy seguro ¿Cómo que YouTube Ha muerto? No, no va bien ¿Saludos Alexis? Se equivocó De chat Literal, literal A ver No sé si lo puedo enseñar Voy a intentar enseñarlo A la gente de TikTok ¿Aquí qué se ve? Aquí no se ve nada A ver No sé si puedo No sé si puedo Tendría que quitar esto Gente de TikTok ¿Veis esto? A ver Voy a ampliarlo Dame un segundo Mira, esta es la foto Que publiqué ayer En mi Instagram Creo que lo veis Sí, ahora sí lo veis Esta es la foto Que publiqué ayer En mi Instagram Chicos Todos los que vayáis A darle like Y pongáis un comentario Os voy a leer En el directo Y os voy a mandar Un saludito Así que Mi Instagram Es igual que mi TikTok BillyG11 Por si queréis chequearla Y ahora tengo que quitar esto Y poner esto Ahí está De locos A ver Predicción Vamos a entregar los puntos Que habíamos llegado 20-0 ¿Dónde está la camiseta De Prozis Pico Hostia David Rooney Otra vez David otra vez El espejo No puedo meter No puedo meter bola de nieve Para ciclar Porque me haría Barril Me va a robar Por los Larris Utilidad del cementerio La verdad que Menos 6 Bomber contra Bomber El arquero El arquero Tampoco sea Lo más útil De la historia Ahora no puedo tirar nada Hasta que el arquero Siga avanzando Pues si no Si yo me gasto Algo Pierdo el espejo De arquero Y no tendría Ni arquero Ni bomber Bárbaro Me hace mucha gracia Su arquero Ahí No lo vamos a poder matar Bueno Si lo padre A nuestro arquero Tengo que robar Muchachos No me miréis así Tengo un flechazo Tiene que entrar Digo yo Creo que ninguno Va a usar el cementerio Es muy loco esto Vale Un arquero Golazo Me ha tirado Predic No efectivo Importante Bomber Aléjate Como he metido Una del bomber Voy a su casa A buscarlo Que rabia Tío El arquero Le ha pegado El bomber Todas Le ha desgraciado Matadlo Eso es Pégale Chiquitín Esa bola de nieve No es La más top Del mundo Me hará arquer Otra vez Si Tío 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 He tirado dos bolas de nieve Más por miedo que otra cosa He visto los dos barriles y digo flipas Pero con una bola de nieve hemos defendido Es locura eso en verdad Bien Antes de que me apareciera su arquero mágico al puente Yo tenía que estar tirando por ahí Hemos ganado gracias a todos esos toquecitos de arquero Señores Sin todos esos toquecitos de arquero no ganábamos ni en coña Bien Me pone uno Supercell debería enerfear un par de cartas ¿Qué decís vos? Hijo de su madre 28-3 amigos Cuál 3 gracias por las donaciones de tiktok Gracias a todo el mundo que está tirando su donación en tiktok Guau pues que alguna se me pasa Es que lo del doble barril daba miedo Pero resulta que con una bola de nieve hemos defendido dos barriles en un timing diferente Eso ha sido muy loco Yo he tirado las dos bolas de nieve porque Porque me daba miedo la verdad Los envidiosos dirán que le traía matchup El golden delixir en verdad cuando te lo dan no lo utilizas Pero hay dos situaciones de partida donde puede ser muy útil y ahí tienes que spamearlo No te queda otra Uy me ha escrito el editor y yo no lo he contestado Mal rollo Mal rollo Saludos Juan Chacón Eh no Rocket Hoy no Yo he jugado así pero me lesioné el pie Mejor ejercicio para hombro Para mi las elevaciones laterales son la hostia Todos los días le echas tantas horas a Uy espérate que no puedo leer hasta que no se vaya esto Jairo no puedo leer tu comentario del todo Bueno entiendo que veas pues todos los días le echas tantas horas a los directos Llevamos hoy Que llevamos en directo 3 horas 36 minutos Unas 3 horas hacemos habitualmente Hoy estamos haciendo un poquito más Saludos Marcos Pues realmente Limón te iría que con Pompeyo Con Drexen Etcétera ¿Alguna actuación del mensaje que le deseaba a lo mejor a su ex? ¿Ha contestado? No Dan Craig Creo que no está la ex en el directo Creo que no está Saludos Samuel Chicos aquí estamos Buscando rival Un día más buscando rival Hoy a 5 horas A ver después del directo Mira en una hora Viene a recogerme un amigo para ir al gimnasio O sea como mucho fue el directo una hora Que hoy no hemos ido a entrenar todavía Hasta mañana hemos estado haciendo cosas Hola Ricky Saludos Alexis Saludos Alexis Ahora después reviso IG chicos Antes de marcharnos O sea que nos encuentre rival Y tengamos que estar metidos en todo el salseo ¿Veis tus amigos juegan al class? Y varios de ellos juegan al class ¿Te gusta Pompeyo? Me encanta Pompeyo Me encanta Pompeyo Me encanta Pompeyo Y no solo sus streams Hola Yeret No hay rival señores ¿Conoces a Naval? Sí Alexis Lo vi meterse una buena hostia En un patinete delante de mi persona Hola Mateo Me dicen que Camila no resistió Vale hay partidas señores No tío Los mazos estos de trío de ¿Os habéis dado cuenta que todos los mazos de príncipe Tienen el trío de mosqueteras? Hombre Saludos de Murcia Nos pone uno Es esta cerquita de casa Intento robo número 4 Él me ha hecho el intento robo número 2 Está bien Una por otra Pero he salido yo ganando ¿Duendes? Sí Yo también hubiese puesto duendes Vale Una pregunta ¿Me terá predicto de duendes? Porque claro Tiene tronco Yo lo haría Yo si hubiese Él lo hubiese hecho Full loco Escucha Date la vuelta Que no quiero que me destroces la torre Desgraciado Vale Joder ¿Dos troncos para defender un ariete? Bueno Un golpeo bárbaro No está mal ¿De dónde eres Bale de Murcia? Me encanta Porque ellos son streams también En ese punto me encuentro yo A ver Lo suyo sería darle con el tronco al arquero Porque así lo tenemos a tiro a otro tronco Por si la cosa se pone chunga Que puede ser que se ponga chunga Vale No creo que ese arquero me lo vaya a liar tanto Por eso que no me lo vaya a liar Ah no Genio Mi arquero es un genio ¿Sabes qué te digo? Gasta el tronco aquí Vamos a tradear al príncipe rápido Y se ha comido todo el arquero con la otra O sea que guay Gracias por el tronco amigo Más dos delixir ¿Qué edad tienes Bale? 21 años Mira Kike tampoco está muy lejos Saludes de Almería nos pone Almería no ha estado tío Pero está cerquita Yo creo que Cuando el rival Empiece a ver Que no consigue ganar la partida Va a tirar tríos de mosqueteras Morenito Gracias por la suscripción de Prime Trece meses con nosotros Guapetón Ánimo Como Maygelit nos ponía Gracias crack Hostia Dos príncipes es que vida Dos príncipes La cosa se pone seria Si me basta príncipe Le puedo agarrar por la otra Sí Me voy a llevar una hostia guapa Sobre mi príncipe Pero bueno Dios que preg de duendes señores De locos De locos El preg que se ha comido de duendes Tú Con la princesa Eso si es heavy No A ver si el que no lo vamos a hacer No creemos malos rollos Con la rotación ¿Veis del 2003 o del 2002? Del 2002 Hay que decir Que aquí el rival Lo ha hecho Increíblemente bien A no ser que mi arquero Mi arquero Lo ha hecho mejor Que sus príncipes Je Bien señores Nos ponemos Pecho y espalda Hoy no Pecho y Trece 29 A una Entra en el top del torneo El objetivo eran 30 Llegamos a 30 Y nos marchamos Oye chicos Oye chicos ¿Por qué Esta foto Que os subí ayer a Instagram ¿Vale? ¿Por qué Tú le das A ver estadísticas Y ahí pone Que tres personas Se han guardado la foto Que estáis haciendo Con mi foto Cabrones ¿Qué estáis haciendo? Una chaqueta Me hice yo A ver Más preocupante Vamos a ver La de las finales del mundo Cinco personas Para más tarde A ver Una en la que salga Fachero Nueve personas Una sin camiseta Se ve ¿no? 17 personas Tengo miedo ¿Cuántos guardados Tendré una foto de Rebol? Una de esas personas Puede que sea Pompeyo Lo admito Fui yo ¿Quién han sido El individuo? ¿Quiénes Han sido los tres individuos Que se han guardado la foto? Yo no Dice Willy Yo 100% Yo digo que uno fue Rebol Ahora son cuatro Misclick Ponía Agusti Era por la camiseta Ah vale Os la habéis guardado chicos Porque queríais ver Que camiseta de Prozis Utilizábamos Entiendo Entiendo No os preocupéis Que os pondré el enlace En próximas historias El pelo ¿Ves la Kings League? No la verdad que no Gente de TikTok Dejen su follow Gente de YouTube Denle al botón de like Ahora cinco Dice Elías Buenas Orjito Olivas Fue tumbado Chicos No tenemos Rival Lo peor es que Estamos buscando Tres horas Para que luego El juego nos empareje Contra el mismo player Es que a partir de la Si a partir de la 15 Ya te puede llegar A emparejar con Si no hay mucha gente Jugando con Con gente Contra la que ya te ha tocado Antes ¿Por qué se ponen yo Si no soy nervioso? Dice Leandro El que perdona murió en la cruz Así que nadie me juzgue Por lo que voy a hacer Otro pide que se había guardado la foto Veamos señores Voy a seguir a Jaime Voy a aprovechar Para seguir a Jaime En Instagram Que no se me ponga nervioso Y ya estamos Me queda 2% Ayer Arden le quitó 4 vidas Arden todas a Pompeyo Flipas Hostia es verdad Bastia nos había dicho Que si llegamos a 30 victorias Utilizaba nuestro código En la tienda Yo creo que me tengo que poner Señores Esa foto de Fondo de pantalla Si Yo creo que toca Como veis la foto Para tenerla de fondo de pantalla Señores Épica Está el toque Gente de TikTok ¿Qué opinan? Para tenerla de Para tenerla de fondo de pantalla Si hago así Hostia Espérate que no se ve Tengo que darle para acá Mira sería Dios Claro en TikTok Mola Porque lo pongo en vertical Y ese sería el fondo de pantalla Hostia que guapo Me renta Me renta No la gente de Twitch Ve ahí en horizontal Todo cutre A ver Si ponen Es aún más premio Para mí no es un problema La reducción de lugares Facero mal Dice Dice Valen el papu Señores No hay rival Ve el de un 100% ¿Qué tan buen jugador Te consideras? A ver Si el Mohamed Lair Es un 100% Y hay muchos Que están en el 95 Así Yo creo que estoy en un 90 Más o menos Fíjate los guardados Que hay ahora A ver Cuánta gente se ha guardado La foto Cabrones 8 guardados Han subido 5 guardados Te puedes fiar De los pibes Te puedes fiar De los pibes 90% Músculos A ver Es que depende Con quién lo comparas Si lo comparas Con un jugador Que mete Yo que sé 8 horas al día Entrenando con otros pros Etc Pues no te puedo decir Que tengo un 100% De nivel de juego ¿Dónde te tomaste esa foto? En el Holiday Inn De Elche Si tú me dices Con alguien tranqui Pues te puedo decir Que a lo mejor 95% 100% ¿Es esteroides? No, Lautaro Pecariete es jugable No demasiado Yo no jugaría Pecariete Hasta que no le hagan Una evolución al P.E.K.A. O algo así ¿Llegas más de un año Entrenando? Sí, Pepinillo Ya llevamos tiempo Entrenando 30 y cortas Directo Exacto ¿Dónde pondrías a muerte En un 100%? Realmente Es que luego Jugando entre ellos Les pueden pasar mil cosas ¿Sabes? De matchups De comienzos De lo que sea Señores 10 minutos Para buscar partida ¿Qué hacemos? No hay rival El juego no quiere Que acabe directo Juego en decadencia Pone uno A este ritmo No te pongo en la tienda Bastia Aguanta Aguanta Que no depende de mí Aguanta Que no depende de mí Papo Torneo en decadencia Te van a dar Las campanadas De 2027 Alguno que vaya 20 y pico Con alguna vida Y pueda darle A buscar Está la cosa jodida Chavales Yo pero estoy Con 16 wins Ojalá pudiese Mi rey Hay muchos Que si le pudiesen Dar la partida Estarían festejando Bueno señores Voy a aprovechar Para enseñaros En la camiseta épica Que llevamos hoy Mirad la camiseta Del monta Espectacular Espectacular Team Hawk Rider Con esto vamos a entrenar Chaval Y antes de tirar Pressbanka Decimos Hawk Rider Y estamos Es camisetón Del monta Con el poder Del monta Cerdas Pero si me dejas Ganar No te voy a dejar Ganar Te hacías El corte Del monta Hola Tik Tok Oficial Te tienes que poner El forzudo No hay camisetas Del forzudo Que yo sepa Tengo 32 Y estoy No es ni pearte Por lo menos Aquí evitamos Los snipes ¿Libas todos los días De la semana? No pepinillo Cinco días O si llega la semana Golem Bruja Sanadora Veneno La sanadora Aquí tiene que ser Cristo Bendito La sanadora Aquí señores Tiene que hacerlo Todo Puede ser que me ponga Veneno ¿No? No Bruja ¿Meterá a sanadora Para hacer la curación Más tryhard De la historia? No Sanadora Pega un poquito Pega un poquito Que te matan Chiquilla Ya tú sabes Claro Pero la sanadora Va a ser Todo Por precisamente eso Por el que el veneno Va a tener que interactuar mucho Joder Que tryhard O sea Haber puesto eso Para ciclar Es de tryhard Haber puesto Otra máquina Para ciclar El espíritu Muy muy De tryhard Señores A ver si Me mete Barriles Que de todos Otra vez Tío Gracias Me rentan mucho Ese intercambio De hecho Puedo seguir insistiendo Un poco más La bruja Está al 12 Y encima Está en mi lado Rentable Señores Lo que No entiendo Cómo va a dejar Que caiga su torre Yo habría defendido Golem versus golem Puede estar épico Esto Puede estar épico Me cago en la leche No sé si estoy haciendo bien Gastando mi bruja No tengo ni puta idea Mal rollo Yo no veo a estas dos sanadoras Defendiendo un golem ¿Qué queréis que os digo? Entiendo que la máquina La tengo que tirar aquí Si quiero que el veneno No me joda Supongo Vamos Sentido común Bien Mi máquina mata la suya Empezando por ahí Me gusta Vamos a seguir poniendo Sanadoras Chaval Vale Las sanadoras Ha pasado a ser Veneno defensivo Porque me ha asustado No te voy a engañar Hay que decir Que me ha asustado Chaval Aquí un salseo No sé No sé ni si decirte sano Yo creo que esto sano no es Chavales Esto parece ¿Sabéis que parece? Cuando uno viene en tiktok al chat Y me pone Bro ¿Haces farmeo? Pues les voy a tener que decir Que sí al final O sea que cojones Le ha metido veneno Habiendo una sanadora Todavía por en medio Que se ve que va a curar Un montón de golpes Ahí o haces espejo de veneno Justo cuando se está muriendo Una sanadora No frenas nada Sí, sí Chicos Aquí hacemos farmeos Lo que pasa es que los farmeos Los hacemos en torneos mundiales Tenemos Tenemos un estilo diferente Señores 30 victorias Espero que nuestro compañero Utilice el código B Y en la tienda Ahí está El golem con vida infinita 33 Señores Top 40 Del torneo mundial Hemos conseguido llegar A 30 victorias De locos Mañana seguiremos Señores Que nos tenemos que marchar Mañana torneo mundial A partir de la No Lo que haré mañana será Empezar en otra cuenta Nos quedan dos cuentas más Empezaré en otra cuenta Cuando acabe esa cuenta Seguiré con esta Que está ya en el top Y después Jugaremos la otra cuenta Y el directo de mañana Pues puede durar Como es el último día Del torneo mundial Le hay que jugar Dos cuentas y media Puede durar cinco horas Tranquilamente Es código Bail Busti Código Bail O sea Para todo el mundo Que vaya a hacer una compra En la tienda De cualquier juego de Supercell Tiene que venir aquí Y poner Código Bail Señores Para apoyar nuestro contenido Mañana estaremos Dice el señor David Gente de TikTok Os quiero un montón Guapetones Nos vemos en el directo de mañana Hasta luego Papus Nos despedimos de la gente de TikTok Vamos a cerrar like por aquí Esto fuera Ahí está Tenemos esto Despedimos de la gente de YouTube Señores Luego hay vídeo Ayer no hubo vídeo Pero hoy hay vídeo Cuídense mucho Gente de YouTube Guapetones Finalizamos live aquí Vídeo